¡Suscríbete al canal! Muy buenos días, bienvenidos al Estadio Bedoya, aquí en la localidad de Ate. La gente pensaba que la U jugaría en el Estadio Monumental, pero no. Hoy se decidió enfrentar a Ayacucho Fútbol Club en una fecha más de la Liga Femenina 2023. Universitario de Deportes hará su localidad en este escenario que es bastante cómoda para nosotros para poder llevar las incidencias de un compromiso. Araceli Barrera está junto a nosotros para poder comentar las incidencias de este lanza. Ayer ganó Alianza por 9 a 1, una máquina. Alianza Lima, un saludo también para todas las chicas y la hinchada de Alianza Lima que está pendiente de este partido. Momentáneamente, Alianza igualó la punta universitaria. Araceli, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Jaime. El saludo cordial para todos los que están en sintonía de Nativa. Nos conecta, así es. Y bien es cierto, Alianza Lima durmió como puntero de la Liga Femenina Apuesta Total 2023. Sin embargo, Universitario de Deportes es el único equipo invicto de esta liga y obviamente hoy se tiene que quedar con los tres puntos. Ha hecho respetar su localidad durante toda la temporada, pero Ayacucho Fútbol Club ya sabe lo que es robar puntos en Lima porque justamente lo hizo ante Deportivo Municipal cuando empataron en Villa El Salvador por 2 a 2. Así que igual Universitario de Deportes tiene algunas bajas. Ojo, porque Fabiola Herrera, la defensa, una de las capitanas también de este equipo que dirige el profesor John Tierra Adentro, está cumpliendo fecha de suspensión. Tres tarjetas amarillas va a cumplir hoy la fecha de suspensión. No está en lista, pero sí ha venido a acompañar a sus colegas, a sus compañeras, a sus amigas para llevarle obviamente toda la energía que necesitan para rescatar los tres puntos. Y en su lugar va a ingresar Scarlett Flores que justamente la anterior partido que fue titular anotó gol y también fue en este mismo estadio, en el Andrés Bedoya Díaz de Ate. Así que igual Universitario es favorito para este encuentro por lo que ha demostrado durante toda la temporada. Otra de las bajas también importantes en Universitario es la de Geraldín Cisneros que terminó mal el clásico, terminó rengueando, así que por medida de precaución no será de la partida del día de hoy. Y a Ayacucho le ha tocado bailar con las más feas. La próxima semana se irá a su localidad a enfrentar a Alianza Lima, previo paso ante Universitario. Ahora, recordemos que Ayacucho le ganó a Sporting Cristal aprovechando también esa condición especial que es la altura y consiguió los tres puntos. Vamos a ver qué es lo que pasa porque hoy podría tomarle la mano a Universitario y la próxima semana a Alianza, ¿no? Y es una motivación especial además jugar frente a los punteros. Y además justamente menciona Jaime acerca de Cristal que ayer empató ante Sporting Victoria. Así que esa media tabla, los seis primeros lugares continúan en la lucha porque no se sabe todavía quiénes son los equipos o cuáles son los equipos que van a finalmente entrar a esta liguilla que es de las seis primeras posiciones y tentar lo que es el título. Si bien es cierto, probablemente podríamos decir que Universitario y Alianza Lima y Manucci por ahí son casi casi los fijos, ¿no? Pero del cuarto al sexto lugar todavía no está definido. Muy bien, los integrantes de los dos equipos ingresaron al vestuario para colocarse en el inventario oficial y poder en unos instantes salir al terreno de juego. Vamos a hacernos una pausa comercial, ¿te parece? Por supuesto. Ok, y volvemos de inmediato a través de Nativa. Nos conecta. Volvemos. Volvemos. A veces, empezar resulta difícil. La distancia a la meta se ve gigante, incluso desafiante. Y encontrar una ruta rápida para llegar es solo una ilusión. Como si alcanzar lo que buscas no fuera para ti. Pero tienes claro que no hay un solo camino. Que cada día es una nueva oportunidad para seguir. Y que con cada sol que nace, nace también una oportunidad de avanzar. De crecer, de vencer, de crecer, de vencer. Venga lo que venga lo lograrás. Porque el camino que recorres es el correcto. Tu camino. New Athletic. Haz tuyo el camino. Ajústate los guantes. Y ponle el cuerpo a Diga Uno Max. Vuela con Star Perú. La aerolínea de los peruanos. A los destinos más increíbles y con los mejores beneficios. Vuela simple. Vuela con Star Perú. Caja Cusco se renueva. Con una imagen que es un homenaje al crecimiento de cada uno de sus emprendedores. Histores de progreso, resiliencia y aprendizaje. En forma de tocapus. Que perduran en el tiempo y se representan en nuestro nuevo isotipo. Porque en Caja Cusco amamos nuestro pasado. Que nos habla de orgullo por una cultura legendaria. Vivimos nuestro presente. De colaboración y trabajo en equipo. Y forjamos el futuro. De crecimiento continuo y superación. Caja Cusco. Dejemos el futuro del Perú. Retornamos al estadio Andrés Bedoya Díaz. En el distrito de Ate. Y también vamos a presentar a nuestro compañero Facundo Choque. Que estará en este encuentro a ras de cancha. Muy buenos días Facundo. Araceli Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? El abrazo grande para todas las personas. Novena jornada de la Liga de Fútbol Femenino. Hermosa mañana también en Ate. 19 grados en este momento en el Andrés Bedoya Díaz. Y atención porque Universitario viene de ganar el Clásico del Fútbol Nacional. Por 1 a 0 y mete 3 cambios para este partido. Primera titularidad para Jocely Amarra. En la defensa va Kimberly Flores. Autora de un gol, como ustedes ya lo decían. Y la habitual rotación de la arquera Silvana Álfaro. Por el lado de Ayacucho. Viene de caer del local 2 a 0 ante Cantolava. Y se encuentra en la posición decimoprimera. Busca salir de la zona baja de la tabla porque tienen 6 puntos las guerreras Guari. Gracias Facundo por la información. Así es. Hay dos flores en Universitario de Deportes. Una que juega normalmente de titular en el medio sector junto a Cindy Novoa. Es Scarlett Flores que también me parece que es una de las goleadores del cuadro crema. Y también está la defensa que muchas veces alterna con Fabiola Herrera. Y estamos hablando de Kimberly Flores. Ella es la titular en este partido porque Fabiola Herrera está cumpliendo la fecha de suspensión. Facundo, ya están ingresando a la cancha de juego Ayacucho Fútbol Club. Sí, acá ya están las jugadoras de Ayacucho Fútbol Club. Están esperando mientras se preparan las jugadoras de Universitario de Deportes. Te comento que estos equipos ya se enfrentaron el año pasado y al igual que en el 2021. El año pasado fue victoria para Universitario de Deportes en el Estadio Ciudad de Cumaná. Esto fue justamente en uno de los partidos por la fecha 2, el 12 de junio del 2022. Gol de Cindy Novoa. Mientras que en el 2021 también jugaron el 22 de agosto por la fecha 13 de la fase regular. Victoria 5 a 0 para las Leonas en el Estadio San Marcos. Ajá, ya hay antecedentes entonces entre estos dos equipos. Ya sale también la banca de suplentes de Universitario de Deportes, Facundo. Sí, justo están viniendo las jugadoras encabezadas precisamente por una de las goleadoras del equipo. Tenemos en pantalla las diversas jugadoras. Y atención porque también va de titular la goleadora del clásico Joxana Canales. Justamente quien anotó ese golazo la semana pasada. Justamente el domingo pasado que le dio el triunfo a Universitario de Deportes. Y le permite ser el único equipo invicto de esta Liga Femenina Apuesta Total 2023. Justamente también teníamos en imágenes a Geraldín Cisneros. Ya me comentarás más adelante, Facundo, en cuánto tiempo está pronosticado en este caso para que tenga una para por el tema de la lesión que estábamos comentando. Y también Fabiola Herrera que ha venido a acompañar a sus amigas, a todo el equipo de Universitario de Deportes. Porque hoy no será de la partida, las dirigidas por el profesor John Tierra Adentro. Así es, Ayacucho no marcha bien en la tabla de posiciones porque solo ha sumado seis puntos. Y está ubicado en la doceava posición. Muy lejos de esa sexta posición que muchos equipos están luchando, entre ellos Deportivo Municipal, Atlético Trujillo, el mismo Sporting Victoria que ayer empató ante Sporting Cristal. Entonces son esos equipos que están luchando por meterse porque finalmente se metan a la liguilla que solamente será de seis equipos que tentarán por el título. Ahí en imágenes también en las pantallas de Nativa tienen ya a las titulares del partido, las titulares de Universitario de Deportes, la capitana Fefa Lacoste. La arquera también está Silvana Alfaro, como ya ha sido común durante esta temporada, el profesor John Tierra Adentro alterna cada partido a Ani del Carpio y a Silvana Alfaro en la portería. Es básicamente las únicas variantes que normalmente muestra en su once titular, a excepción obviamente de alguna lesionada o alguna jugadora sentida. Ya está todo quedando listo, Facundo. Sí, acá están ambos equipos. Mientras la terna arbitral termine de revisar a las jugadoras, en este caso a Silvana Alfaro, vea que esté correcto el uso de los guantes. Y hay algunas jugadoras de Universitario que disputaron todos los partidos como titulares. Es el caso de la capitana Fefa Lacoste, Carent Valcázar también, al igual que Cindy Nova y Scarlett Flores. Son las cuatro jugadoras que disputaron todos los partidos de titulares con las leonas. Sí, porque recordemos que si Oksana Canales en el inicio de esta Liga Femenina Apuesta Total 2023 no era titular. Tampoco luz, Campo Verde, que hoy finalmente las tenemos como titulares. Ya salen entonces los equipos al campo de juego. También la cuarteta arbitral de este encuentro. Universitario de Deportes recibe en el estadio Andrés Bedoya Díaz de ATE Ayacucho Football Club. Ya lo había mencionado Facundo. Ayacucho viene de caer por 2 a 0 ante la Academia Cantolado. Mientras que Universitario de Deportes es el único invicto de esta Liga Femenina Apuesta Total. Además de ganarle el clásico del fútbol femenino peruano la semana pasada por 1 a 0 a Alianza Lima. Igual también no ha recibido tantos goles Universitario de Deportes. Si bien es cierto, la diferencia de goles a favor que tiene Alianza es abismal. Y sumándole lo de ayer porque termina ganándole por 9 a 1 a Quillas Football Club. Hoy también tendría que hacer lo propio Universitario de Deportes. Parte como favorito, pero igual Ayacucho está luchando por salir de esas últimas posiciones. Necesita sumar porque la próxima semana también se enfrenta a un rival fuerte y que también es candidato al título como Alianza Lima. Ya todo va quedando listo, están revisando el tema de las suplentes, ¿no Facundo? Sí, tal cual, justamente los jueces del partido se dirigen para la mitad de la cancha y en relación a la diferencia de gol, Alianza tiene más 37. Es una barbaridad lo del equipo blanqueazul. Mismo puntaje 24 para la U, pero las Leonas tienen más 19 en cuanto a la diferencia de gol con Alianza Lima. Así es, entonces Facundo, recordamos algunos resultados de esta fecha 9. La Academia Cantolado empató sin goles ante Fútbol Club Melgar. Alianza Lima lo veníamos comentando, superó por 9 a 1 a Quillas Football Club. Manucci se quedó con los tres puntos en casa. Le ganó por 2 a 0 a la Universidad San Martín, que no sabe lo que es ganar todavía en esta liga femenina. Apuesta Total Deportivo Municipal, creo yo, un agónico partido. Termina ganándole por 2 a 1 Atlético Trujillo. Defensores del Ilucán, 2 a 1, superó a la Universidad César Vallejo. Y anoche empató Sporting Victoria ante Sporting Cristal, 2 a 2. Tenemos la cuarteta arbitral principal, Milagros Arruela, asistida por Diana Ruiz y Jorge Peña Fiel. Mientras que el cuarto árbitro será Daniel Cornejo. Ahí está la foto respectiva con las capitanas de ambos equipos por parte de Universitario de Deportes. Fefa Lacoste, la número 27, y de Ayacucho, Ruth Aguilar es la capitana de este equipo ayacuchano. Vamos a ir con la alineación de Universitario de Deportes, el once que manda el profesor John Tierra adentro. En el arco, número 30 para Silvana Alfaro. En la defensa, Cazaquilla, número 6 para Stephanie Espino. 27, Uruguaya, Fefa Lacoste, además también capitana. 3 para Kimberly Flores y cerrando la defensa, la colombiana, número 4 para Karen Valcarza. En la media cancha, 8, Scarlett Flores. 22 para Cindy Novoa. Ofensivas, Cazaquilla, número 11 para Naomi Martínez. 21, Luz Campo Verde. Número 19 para Jocelyn Gamarra y la única punta. Número 9 en la camiseta, Sioxana Canales. Es el once que manda el profesor John Tierra adentro. La banca de suplentes. Con Ani del Carpio, María Valentín, Estefany Vázquez, Luana Chamochumbi, Wendy Rivera, Sabrina Ramírez y la princesa Alicia Zanielí. Vamos con la alineación de Ayacucho Fútbol Club. El once que manda el profesor Juan Rodríguez en el arco. Número 3 para Sonia Mauricio. En la defensa, 5, Nelia Coello. 6, Maritza Quispe. 4, Ruth Aguilar, además también la capitana, cerrando la defensa. 14 para Dani Vargas en la media cancha. 24, Milka Morales. 30, Ángela Córdoba. Ofensivas, 7, Saray Sánchez. 11, Yanet Guayua. 25, Doris Guamán. Y la 9, la punta en este partido, Raida Rica. Son las titulares que manda el profesor Juan Rodríguez. Y las suplentes con Keti Guamán, Rosy Gutiérrez, Miluca Velarde, Yasmín Ochoa, Fiorella Ramos y Danitza Landa. Va a tocar universitario, va a iniciarse el compromiso Somos Nativa. Nos conecta. Junto a Araceli Barrera y Facundo Choque y todo el equipo especializado, técnico y periodístico de este canal. Vamos a llevarle las incidencias del encuentro Césped Sintético. Va a jugar universitario de deportes. Un gran saludo a los hinchas de la U. Otro abrazo para los hinchas de Ayacucho Fútbol Club. La gente de Alianza pendiente también. Un gran saludo para ellos. Se inicia el partido. Y vamos a quedar en el relato de Jaime Guerrero. Muchas gracias, Araceli Barrera. Se ha iniciado el lance, intentaba ir por la pelota Scarlett Flores. Gamarra también quería tocar el balón. La tiene Gamarra. Deja un servicio corto ahora para Flores. Por la derecha intenta Espino. Va jugando Espino. Campo Verde. Luz Campo Verde no tuvo control del balón. El primer lateral del partido corresponde al elenco de Ayacucho Fútbol Club. La temperatura está ideal para la práctica del fútbol, pero hay un resplandor que no nos deja tranquilos. 19 grados, Jaime. De sensación de 18. Correcto. Muy bien. Justamente lo teníamos en pantalla también. En sus pantallas nativas también ponía la temperatura en Lima en estos momentos. Gamarra está con la pelota. Va atacando la escuadra de universitario. Primero instante de lance. Cindy Novoa abre la cancha para Balcázar. Toca Balcázar. Canales. La goleadora le pega a Canales. Ahí, infracción. Tiro libre. Cuello iba por la pelota. Falta Faul Facundo. Sí, primera indicación. Y la asistente número uno, Diana Ruiz, le indica al cuarto árbitro, al señor Dariel Cornejo, que la gente de seguridad de Ayacucho se ponga una pechera para no confundir con la camiseta de las guerreras Guari. Va la capitana, Fefa Lacoste. Ahí, lanzamiento libre. Que corresponde a universitario. La dueña de los balones parados del cuadro crema. La veo chiquita. Desde aquí a la arquera de Ayacucho puede intentar Fefa. Atención. Número 27 en espalda. Fefa Lacoste. La pelota da un botecito para que controle finalmente Mauricio. Va a sacar Sonia Mauricio. Vamos a llegar a los dos minutos del primer tiempo. Cero a cero está el marcador. Sacó Sonia. Busca la pelota el conjunto de Ayacucho. Ricra. Atrás aparece Balcázar. Uno de los altos balones del cuadro crema. Canales. Fefa. Canales. Va atacando el universitario. El pase venía ahora buscando a Martínez. Martínez con el balón. Camiseta número 11. Fefa Lacoste. Arranca el uruguayo. Va a meter el centro. El rechazo. La pelota en el borde del área. Viene la U por el primero del partido. Dos minutos y medio. Ricra gana. Ahora se va moviendo Ricra que tiene una estatura interesante en la delantera del cuadro ayacuchano. Y por el momento Karen Balcázar que es la encargada de marcar a la 9 de Ayacucho Fútbol Club. Tiene bien tomada y no la deja, no se desmarca todavía la delantera de Ayacuchano. Escarle Flores reparte ahora para Espino. Va a meter el centro. Espino. Pelota en el área. Si Oxana Canales conecta y agarra a Mauricio. Y llega el primer ataque de Universitario de Deportes por el sector derecho. Buscando a Si Oxana Canales o a otra delantera que se sume en el área. Esta vez completamente sola termina cabeceando Si Oxana Canales que hace perfecto el movimiento de desmarque. Sin embargo estaba atenta Sonia Mauricio para embolsar esa pelota. Como que le pega con el hombro, ¿no? Sí, algo incómoda porque se había desmarcado bien Si Oxana. Va a jugar ahora Silvana Alfaro. Hubo rotación en la portería de Universitario. Cindy Novoa. Va Cindy. Espera Si Oxana Canales. Va atacando Universitario. Si Oxana. Penetra en el área. Ven en el centro. Rechazo apurado. Va a tomarla inmediatamente la U. Escarle Flores. Toca para Cindy Novoa. Va a intentarlo Cindy. Prefiere abrir para Balcázar. El balón se va perdiendo en la cancha. Y lateral que corresponde a Ayacucho Fútbol Club. Y automáticamente después de esa jugada, de esa mala entrega de Novoa. El entrenador tierra adentro felicito y le dio ánimos a su jugadora Novoa. Quien es la máxima asistente de las Leonas con 4 en la liga. Acompáñanos en nuestras transmisiones. Danos un like. Suscríbete también, por supuesto, a Nativa. Nos conecta. Va la U. Está tocando la pelota Martínez. Campo Verde. Tiene Campo Verde. Sigue Campo Verde. Canales. Espera Canales. Dejaba para Cindy Novoa. Y en el rechazo con todo. Balcázar. Va presionando la U. Balcázar. Sigue Balcázar. Si Oxana no puede recoger el balón. Se rebalaba. Balcázar. Ahora organiza el equipo de Ayacucho. Quería Sánchez. Toca la pelota Sánchez. Va a buscar el cuello. La tiraba larga. Rica que venía cayendo. Y a la marca aparecía inmediatamente Kimberly Flores. Ahora Fefa Lacoste. Va con la pelota Fefa. Tocó para Cindy Novoa. El pase venía para Scarlett Flores. Por la derecha va a apurear Espino. Ahí está el servicio de Espino. Campo Verde. Va Campo Verde con la pelota. Sigue Campo Verde. Quiere pasar. Campo Verde pasó. Va a echar el centro. ¡Gol! ¡Gol! Universitario. A los cinco minutos del primer tiempo. El servicio del sector derecho. Y la aparición de Naomi Martínez. Con golpe de cabeza. Para marcar el primero Campo Verde. Se escapó. El servicio preciso a la frente de Naomi. El 1-0 llegó. Y había avisado a la U. Gol de Naomi Martínez. Gol de universitario. ¡Gol! Y llega el primer tanto de universitario de deportes. Por una muy buena jugada que realiza Luz Campo Verde por el sector derecho. Hace muy bien la individual. Se lleva a una jugadora. Y deja de Ayacucho Fútbol Club para centrar perfectamente. Y la encuentra a Naomi Martínez sola. Cabecea completamente cómoda. Y le da dirección a esa pelota. Y ya estamos. 1-0. Lo gana Universitario de Deportes aquí en el Andrés Bedoya Díaz. Me huele que me voy a ir ronco del estadio el día de hoy. La tiene la U. Es carne y flores. La pelota se va a perder de la cancha. No puedo controlar. Espino. Aquí hay lanzamiento. Que corresponde al cuadro. Crema. Espino. Va a venir el saque. El lateral. ¿Cuáles son las reacciones en la banca de ambos equipos? Facundo. Luego va el gol. Preocupación en el banco de Ayacucho. Mientras que un festejo mesurado por el lado de Universitario. Tercer gol en este 20-23 para Naomi Martínez. Antes le había marcado a Municipal. Y defensores de Lirucan. Otra vez quería Naomi. Va Canales. Va a venir el rechazo. Fefa Lacoste. Va a alcanzar. No puede controlar. Va a alcanzar. Que me parece que está un poquito pasada de revoluciones en estos primeros 7 minutos. Vive la experiencia con CIMA Hoteles en Arequipa, Cusco, Puno y Tacna. Para mayor información ingresa a su página web www.cimashotels.com CIMA, la gran cadena de hoteles del Perú. Vuela con Star Perú, la aerolínea de los peruanos a los destinos más increíbles y con los mejores beneficios. Hashtag Vuela Simple con Star Perú. Hoy con nosotros también está Walking, marca de zapatillas 100% peruana. Te invita a conocer la variedad de modelos que te encantarán para toda ocasión, momento y rutina diaria. Sigue sus redes sociales como Walking.oficial y vamos a movernos con libertad. Fefa de Acoste va presionando a Campo Verde. Corría a Campo Verde. Ahí en la línea central. Gamarra. Toca para Scarlett Flores. Regresaba Ricra. Flores. Scarlett levantó el balón. La rubia del cuadro. Crema. Pelo cortito. Camiseta. Atención con Cindy Novoa. Número 8. ¿Qué pasó? Se estaba agarrando el posterior y está rengueando en este momento. No puede pisar bien con la pierna izquierda. Sí, justamente ahí la tenemos en imágenes a Cindy Novoa que intenta, ¿no? Pero continúa todavía en el campo de juego. Ya nos avisará Facundo si es que hay movimiento en la banca de suplentes. Se va con la pelota ahora. Es Scarlett Flores. Va a tocar Flores. ¿Qué pasa con Canales? ¿También se sintió Facundo? También. Balagú, Balagú. Balagú, Balagú. Campo Verde. Pega débil Campo Verde. Saca de meta. Y una muy buena jugada también de Universitario de Deportes buscando a Luz Campo Verde. Sin embargo, esa pelota no la coge bien, ¿no? Casi cayéndose ya la jugadora de Universitario de Deportes. Aquí está la salida de Aguilar. Presiona la U. Gana Cindy Novoa. Toca Cindy. La puntita del pie. Ahora quería Soxana Canales. Soxana en el área. Soxana sigue. Soxana va a venir el rechazo apurado. Se agrupa la gente de Ayacucho. Fútbol Club está ganando la U por 1-0 ahí lateral que corresponde a Universitario. Y hay que recordar también que esta cancha del Andrés Bedoya Díaz es sintética, ¿no? De repente también por eso se están sintiendo algunas jugadoras las leonas. Sigue a Doloría. Cindy Novoa Facundo. Sí, por ahí le cuesta caminar con cierta facilidad. Va rengando. Y atención porque la que recién también tenía ciertos problemas era la 9. Soxana Canales. Se va al ataque ahora el cuadro. Crema Gamarra. Valcázar. Viene el centro de Valcázar. Espera. Campo Verde. ¡Cabezazo! ¡Gol! 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 De Universitario a los 9 minutos y medio de la parte inicial de Scarlett Flores de cabeza. Esquinado. No llega Sonia Mauricio. El que si llega es el segundo para Universitario. Es Scarlett Flores de cabeza. Gol de la 1-2-0. ¡Gol! Y esta vez el centro llegó por el sector izquierdo. Karen Valcázar que también tiene proyección. Es una jugadora que está en defensa pero también tiene buen pie. Y lanza un muy buen centro. Y encuentra a Scarlett Flores que también pisa el área completamente sola. Y cabecea bastante cómoda y le da dirección de arco. Esa pelota es el 2-0. Aquí en el Andrés Bedoya Díaz se queda por ahora con los tres puntos. Universitario de Deportes 2-0. ¡Facundo! Explosión total de felicidad en el banco de las Leonas. Y atención porque con este gol Scarlett Flores se convierte en la máxima goleadora de las Leonas con 5. Supera por una Fefa Lacoste y también a Sabrina Ramírez. Ahora el centro de Valcázar fue perfecto para la cabeza de Flores. Ahí va nuevamente Scarlett. Es una jugadora que tiene buen pie, ¿no? Karen Valcázar, el esfuerzo colombiano que ha traído universitario para esta temporada. Y para eso vienen los refuerzos, ¿no, Jaime? Claro. Tienen que sumarle al equipo y marcar la diferencia. Y por ahora lo está haciendo Karen Valcázar. Va a jugar ahora Camarra. Kimberly Flores 2-0 ganan a U. 11 minutos de juego. Espino. Cindy Novoa. Buen servicio para Campo Verde. Se va Campo Verde. Le cierran el paso. Saque de meta que corresponde a Iacucho. Fútbol clave. Y en esta jugada de Universitario Deportes, aproximación de las Leonas, voy a destacar la excelente visión de campo que tiene Cindy Novoa para referenciar a sus compañeras que le marcan también el pase, ¿no? Excelente la labor que hace Cindy Novoa en el medio campo. Ahora, el tema también es que en ningún momento ha podido tomar la pelota de Iacucho, ¿no? Todavía no ha podido tener la pelota. Universitario Deportes es un equipo bastante ordenado y es muy incisivo a la hora de perder el balón. Gamarra se va por la izquierda. Da la vuelta Gamarra. Escarle Flores. Buscaba a Xoxana Canales. El rechazo con todo se va. Ese balón a las tribunas. Lateral que favorece a la U. Miles de peruanos ya multiplican su plata en micasino.com diariamente. ¿Y tú qué esperas para comenzar a ganar? Regístrate gratis con el código nativa y duplica tu primer depósito. Va a salir el ruido. New Athletic, líder en calzado, ropa y accesorios deportivos y urbanos. New Athletic, haz tuyo el camino. Extraday, el nuevo rehidratante del Perú. Extraday, el juego ha empezado. Saque de fondo que corresponde a Iacucho. Va Sonia Mauricio. Va a sacar Sonia. Esta es una transmisión de nativa. Nos conecta. Indicaciones por parte del entrenador de Las Leonas. John Tierra Adentro para Josely Gamarra. Requiere que se haga protagonista en los ataques cremas. Balcázar, golpe de cabeza hacia Xoxana Canales. Cindy Novoa. La U metida en campo de Iacucho. No está por derecha Espino. No puede llegar Espino. La pelota de un bote extraño. La sorprendió lateral que favorece a Iacucho. Trece minutos del primer tiempo. Dos a cero. Ganó la U. Y empieza a salir el sol, Jaime. Uy, uy, uy. Muy bien. Y sube la temperatura también acá en el Andrés Bedoya Díaz. Claro. Y también rebotan los rayos solares en este pato sintético. Exacto. Va a venir este lanzamiento de Aguilar, Scarlett Flores. Por la derecha viene el ataque de Iacucho. Sánchez. La tira larga Sánchez. El balón se va a perder de la cancha y tiro de esquina. Corner que favorece a Iacucho. Y la primera llegada de Iacucho va a ser desde un tiro de esquina. Impacta finalmente la pelota en el brazo, en el hombro de Karen Balcázar. Tiro de esquina para las ayacuchanas. Silvana Alfaro da instrucciones. De verde, agua. La arquera de Universitario de Deportes. Hay un rosa ahí entre Kimberly Flores y Ricra. Viene al centro. Ricra quería de cabeza. Se le pasó el balón Gamarra. Tampoco pudo recoger. Va ahora el cuadro de Iacucho. Scarlett Flores recupera para Universitario. Si Oxana Canales. Balcázar. Sigue Balcázar. Marcaba Ricra. Hola. Quería Naomi Martínez. Pero va a recuperar el balón el equipo de Ayacucho. Y va a Guayua. Había infracción en perjuicio de Scarlett Flores. Es tiro libre que favorece a la U. Inmediatamente apenas Universitario de Deportes pierde la pelota. Es muy incisivo en la marca para poder recuperar el balón y armar el juego. Justamente ahí teníamos la repetición de la jugada. Era la infracción que le cometían a Scarlett Flores. Y sobre eso la serie el entrenador de Tierra Adentro le da indicaciones a Scarlett Flores para que se eleje en la salida de las leonas. Toca la pelota ahora Naomi. Cindy Navoá. Scarlett Flores. Ahí está la columna vertebral del equipo Crema. 22 y 8. Cindy. Tocaba a Scarlett. Shexana Canales. Gamarra. Tiene la pelota la chica de los zapatos amarillos. Campo Verde. Arranca Campo Verde. Buscaba a Shexana Canales. Gamarra. Scarlett Flores. Domina la pelota en territorio. Rival a la U. Gamarra. Atrás para Kimberly Flores. Campo Verde. Se mueve Campo Verde. La estaba pidiendo Espino. Campo Verde. Por la izquierda está sola Balcázar. También estaba sola Scarlett Flores. Tocaba a Cindy Navoá. Viene el rechazo. Ricra. Va a llevar la pelota. Ricra. Féfa de vos que estaba apurándola. El cambio viene por la derecha ahora para Sánchez. Se escapa Sánchez. Regresa. Lacoste. Sánchez. Quiere penetrar en el área. Lacoste quería sacar con el cuerpo Sánchez. Pelota central. Balcázar no pudo pegarle a Ricra. Saque de meta. Y llega Ayacucho Fútbol Club de esta manera con la nueve. Raida Ricra ante un mal rechazo por parte del agente universitario de deportes. Hace bien también la jugada. La individual Saraí Sánchez habilita a su compañera. Se anima a buscar ese remate. Sin embargo pasa algo lejos del arco de Silvana Alfaro. Que no ha tenido mucho trabajo. Tremendo esporte que tiene Ricra. Sí. 1'72 es la más alta de la cancha. Y además también es la goleadora de Ayacucho con 3. 2 a Atlético Trujillo. Y 1 a Deportivo Municipal. Jocelyn Gamarra está tocando para Espino. Gamarra. 2 a 0 está ganando Universitario. 16'30. Cindy Novoa. Escarle Flores. Va a venir el cambio. Que corta inmediatamente Ruth Aguilar. Rechaza Ruth. No puede Cindy Novoa. Va a correr Fefa Lacoste. La tiene Lacoste. Marcaba Ricra. Lacoste. Viene el cambio. Ahora por la izquierda para Balcázar. Quedó mal parada Balcázar. Ahora quería Kimberly Flores. Rechaza con todo. La general que favorece a Ayacucho. Y ha bajado un poco las revoluciones. Universitario de Deportes. Ayacucho está intentando llegar al arco de Silvana Alfaro. Sin embargo, normalmente es rechazada la pelota por las chicas de Universitario de Deporte. O también terminan cortando con falta. Tiene la pelota ahora Espino por Universitario. Ricra nuevamente. Le queda bien al borde del área. De Ricra rechaza a Balcázar. Ahora intentaba Cuello. Por la izquierda Naomi Martínez. Ahí lateral que favorece al cuadro visitante. La próxima semana Ayacucho recibirá en su casa a Alianza Lima. Momentáneamente la punta del torneo está igualada. No. Universitario es puntero. Con este resultado. Ah, no, no. 5-0. 5-0. Momentáneamente también no termina el partido. Bueno, sí. Pero con este resultado Universitario es puntero. Correcto. Muy bien. Aquí está. El de servicio por la derecha. Para Sánchez. Había infracción de Sánchez Facundo. Sí. Infracción de la número 7. Saray y Sánchez. Te comento también, Jaime, que en este complejo deportivo de ATE se está desarrollando en paralelo un reconocimiento a las bandas folclóricas que hay en la zona por parte de la Municipalidad Distrital. Son más de 22 las que están siendo reconocidas. En cualquier momento llega el alcalde, ¿eh? Por sus TikToks. Hoy sí no se les escapa. Si es que llega, hoy sí no se escapa. Así no hay una promesa de un TikTok. Aquí tiene el balón el equipo de Universitario. Sinti Noa. Atrás para el faro. Va a tocar el faro. Fefa está sola. Por la izquierda recibe. Sin marca alguna. Tiene mucho espacio. Fefa la coste. 2 a 0, Gandanaú. Somos nativa. Nos conecta. Largo pase ahora para Monteverde. O Campo Verde, digo. Va a buscar a Valcázar. ¡Escendro! Llegaba sorpresivamente por la derecha Martínez. Va a recuperar el balón el cuadro de Ayacucho. Román. Quería Román. Recupera a Sinti Noa. Gamarra. Noa va a rematar. Noa. Casi. Llega el tercero. Saque de fondo. Y se demora a bajar esa pelota, ¿no? Que tenía dirección de arco por parte de Sinti Noa. Habían trasladado bien las jugadoras de Universitario Deportes la pelota en la ofensiva. Y ahí tenemos justamente la repetición de ese remate de Sinti Noa. Que también se anima a pegarle muchas veces al arco. Sabe que tiene buen pie. ¿Cuánto mide la arquera de Ayacucho? Yo te confirmo, pero no pasa del 1.70. De hecho, la más alta de la cancha y del equipo es Rey de Ricra. No, pero Ricra tiene 1.72. Yo de aquí la veo chiquitita. Sí, no, 67. Yo te confirmo en un segundito. Correcto. Muy bien. Aquí está atacando el equipo de Universitario por la izquierda. Martínez. ¿Por qué te decía esto, no? Porque provoca rematarle al arco, ¿no? Así es. Fespa Lacoste. Toca para Kimberly Flores. Rumbo a los 20 minutos. Ahí viene Sola. Ahí viene con todo. Cindy Noa. Escarne Flores. Presión de la U. El paso venía para Balcázar. Balcázar, Balcázar. ¡El centro! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Universitario! Estefany Espino, don el tercero para el equipo Crema. A los 20 minutos del primer tiempo, el centro de la izquierda y la aparición de Espino. Sorpresiva. No le pudo pegar. Sioxana Canales otra vez participa. Balcázar. Se fue de largo. Sioxana se engañó a todo el mundo. Y apareció como una luda. Espino para marcar el tercero. Sí. Me voy a ir. Ronco del estadio. Gol de Universitario. 3 a 0. Espino. ¡Gol! Y nuevamente Karen Balcázar por el sector izquierdo. Lanzando un centro que justamente le quedaba a Sioxana Canales. Le pasaba, pero también llegaba. Pisaba el área. Estefany Espino. Sí, es una defensa. Una lateral por derecha, pero que se sintió con confianza. Y pisó el área y encontró esa pelota que no la pudo agarrar Sioxana Canales. Solo la empujó Estefany Espino y pone el 3 a 0. Aquí en el Andrés Bedoya Díaz. Universitario de Deportes. 3 a Ayacucho. Fútbol Club 0. ¿Qué pasa con Sioxana Canales, Facundo? Conversa en este momento con la médica del cuerpo técnico. Parece que tiene una dolencia en la parte baja de la espalda. Es el primer gol en la temporada. Primer gol en el 2023. Para Estefany Espino. Mientras que por el lado de Ayacucho Fútbol Club. El técnico Juan Rodríguez conversa con Saris Sánchez. Con Milka Morales. Al igual que con Janet Huayua. No está conforme para nada con el funcionamiento de las guerreras Huari. ¿Qué pasa con la arquera? ¿Con Mauricio? Tuvo un golpe en el momento del gol. Parece que ahí tuvo un choque con una de las jugadoras. Y le están atendiendo el cuerpo médico. Ahora, hay un detalle. No sé si podía ayudarnos la cámara. ¿No? Las autoridades del partido están con sus cuadernos encima de la cabeza. Sí, nada. Es que el sol está... Empezó a salir el sol y ya todos se sacaron la casaca. Claro. Estaban con casaca de ambos cuerpos técnicos. Y ahora se despojaron de la prenda. Nosotros también trajimos nuestra casaca. Así que creo que empezamos a despojarnos. No hay nada que hacer. 22 con 13. 3 a 0. Está ganando Universitario de Deportes. Ya es goleada, ¿no, Jaime? Ya está. Ya es goleada. Temprano, ¿no? Igual hay que recordar algunos resultados de esta fecha 9. A la Academia Cantolado empató sin goles ante Fútbol Club Belgar. 0 a 0. Alianza Lima superó por 9 a 1 a Quillas. A Fútbol Club Quillas, Deportivo Municipal, se quedó con los tres puntos en Villa El Salvador. 2 a 1. Le ganó Atlético Trujillo. Defensores del Ilucan también con un 2 a 1. Le ganó a la Universidad César Vallejo. Empataron Sporting Victoria y Sporting Cristal. 2 a 2 y ahora estamos en el partido también por la fecha 9. Universitario de Deportes Las Leonas ganan 3 a 0 a Ayacucho Fútbol Club. Alianza ha tenido dos goleadas, ¿no? Una de 8, otra de 9. Confirmado. Scarlett Flores. 3 a 0. Ganan a U. Tocaba Cindy Navoa. Kimberly Flores. Scarlett. Va a tocar la pelota Scarlett. Va a recuperar en el conjunto de Ayacucho. Vive la experiencia de Cima Hoteles en Arequipa, Cusco, Puno y Tacna. Para mayor información ingresa a su página web www.cimahotels.com. Cima, la gran cadena de hoteles del Perú. Disfruta la Liga 1 y Liga 1 Max por Vez Cable a tan solo 60 soles. 60 soles me costó mi casaca, Araceli. Pero también puedes disfrutar de la Liga 1 y Liga 1 Max. No, no, ahora la vendo y con 60 luquitos. Hoy con nosotros también está Walking, marca de zapatillas 100% peruana. Te invita a conocer la variedad de modelos que te encantarán para toda ocasión, momento y rutina diaria. Sigue sus redes sociales como Walking.oficial y vamos a movernos con libertad. Este partido puede tener un resultado de escándalo, te digo, porque veo muy débil a la defensa de Ayacucho y muy metida en lo que quiere universitario. Y eso también le permite al profesor John Tierra adentro manejar las opciones, ¿no? Variantes que tiene en la banca de suplentes. Ojo que también Universitario ha tenido otra goleada también. No sé si se superará esta hoy por la mañana de domingo a la de ayer que tuvo Alianza Lima por 9 a 1, ¿no? Muy bien, aquí va Cindy Novoa tocando para Balcázar. Buena participación de Balcázar en los goles de Universitario. Dos asistencias. Sí, aquí está Kimberly Flores calculando. Ricra que quiere ganar ese balón. Gamarra quería hacer un sombrerito. Lucha Scarlett Flores, Gamarra toca para Espino. Atención, ahora venía Cindy Novoa. Kimberly Flores, Gamarra. Jugando bien a Gamarra, bien paradita en el medio sector. Novoa, Balcázar. Quiere pasar Balcázar. Ricra va corriendo. Ricra, que de mi tamaño, Ricra. Tremenda estatura. Sigue Ricra, la preside 4 de la U. Va a recuperar Cindy Novoa. Ricra lucha con todo. Cae Ricra, falta de Cindy. Tiro libre que corresponde de Acucho. Le termina jalando de la camiseta, ¿no? Cindy Novoa a Ricra. La delantera ayacuchana, que considero que llega muy sola en el frente de ataque para el equipo de la visita, ¿no? Se las arregla sola hasta entre 4 jugadoras. Ya es casi imposible sostener la pelota, aguantar la pelota o pasar. Me parece que en cualquier momento llega el alcalde. Ahora sí, ¿eh? Ya le están haciendo el espacio. Aquí hay tiro libre. Está así, claro, por eso. Por eso le decía. Con ropa de deporte. No, no, él no parece el alcalde, él parece vecino. Aquí hay lanzamiento que corresponde al conjunto de Ayacucho. No se va a librar de ese tiktok. Aquí está Sánchez, mete la pelota arriba Sánchez. Va a venir el rechazo con golpe de cabeza de Balcázar. Devuelve cuello al faro. Va a controlar, segura, la arquera de universitario. Intentaba sorprender también la gente de Ayacucho. Tras ese rebate casi prácticamente de media cancha, estaba muy segura atrás Silván Alfaro. Ahora, se despierta, al parecer, el equipo de Ayacucho Fútbol Club Facundo, pero la diferencia está clarísima, ¿no? Va a tener que luchar contra la corriente. Sí, te comento que en el local del lado donde se está realizando esta ceremonia para todas las bandas de la zona, la gente que está saliendo de ahí... Un momento que viene Campo Verde y el cuarto, Campo Verde... ¡Gol! De universitario, Luz Campo Verde, remata ante la salida de la arquera Sonia Mauricio y pone el cuarto para universitario. Mientras Facundo hablaba de folclor, apareció Campo Verde, 4-0, gana universitario. ¡Se hizo la Luz Campo Verde! ¡Gol! Y un pase al vacío por parte de Fefa Lacosta hacia alguna delantera que se muestre, que se desmarque y no renuncie a esa jugada y esa jugadora fue Luz Campo Verde que solamente la empujó ante una mala salida de Sonia Mauricio. Tuvo ahí la fortuna realmente de seguir todavía la pelota para confirmar el cuarto tanto de universitario de deportes. 4-0, goleada de Las Leonas aquí en el Andrés Bedoya Díaz-Eate. Ahora Facundo, si en el primer gol estaba preocupada la gente en la banca de Acucho con el 4-0, ¿qué es lo que viste? No, mucho disgusto, mucho disgusto por parte del entrenador Juan Rodríguez. No da muchas indicaciones, eso sí, pero la cara no muestra mucha alegría. Es el tercer gol de Luz Campo Verde en la temporada, ya le había hecho dos a Manucha, su exequipo. Bueno, pero ¿sabes qué? El pase fue sensacional, ¿eh? Sí, de Fefa Lacoste sabemos que es una jugadora con muy buen pie, por algo es también una de las goleadoras de universitario de deportes y la dueña de las pelotas paradas, de los tiros libres para el cuadro de Las Leonas. 28 con 20, gana la U por 4-0, Balcázar. Quiere otra vez Balcázar, calcula Balcázar, lo están marcando. Me da la sensación que han sancionado una infracción, ¿no? Sí, 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 va a ser... Una plancha. Sí, tiro para Las Leonas. Jaime te decía, todo lo que está pasando acá al costado, en el recinto donde están bailando por las danzas típicas, la gente que sale, se está viniendo para el estadio y mucha gente que sale de ese evento, obviamente, y que está con camiseta de universitario en la tribuna occidente del Bedoya Díaz. También hay un, me parece, torneo de voleibol en el coliseo, ¿no? Que está aquí al costadito. Es el entrenamiento de las categorías menores del equipo de la municipalidad. Exacto, exacto, es una maravilla realmente la participación de las chicas. Aquí está Cindy Novoa para el lanzamiento libre, la U busca el quinto, temprano, Cindy Novoa. El cabezazo de Kimberly, intentaba saque de meta que favorece a Ayacucho Fútbol Club. Y el centro también lo aprovecha Universitario de Deportes, también se suma al ataque para esos balones parados porque tiene juego de averio Kimberly Flores, además ya anotó también de cabeza, esta vez no le dio dirección a esa pelota. Sacaba Aguilar, quería también lanzar esa pelota, Román, balón de espino para Alfaro, va a alcanzar, sale Balcázar, ¡somos nativa! Nos conecta. Fefa a la coste, va Fefa, pide Seoxana a Canales, arranca Canales, va pidiendo Naomi Martínez, Fefa, Martínez, Cindy Novoa está sola, Canales la vio, Cindy, Flores está sola, va a recibir Flores, recibe con tranquilidad la jugadora de la U, Espino, toca para Campo Verde, larga devolución, lateral que favorece la U. No hay presión por parte del cuadro de Ayacucho para intentar robar, cortar las jugadas de ofensiva del cuadro de las Leonas, ¿no? No hemos visto todavía esa presión en la marca. ¿Hay algún problema con el público que está en la tribuna, Facundo? Es que supuestamente este gente que está viniendo para el evento tanto del vole y el entrenamiento como para el evento de las danzas típicas y se pasaron para el estadio cuando no debería haber gente. No debería. Por eso que se están tomando fotografías, ¿no? Sí, hay muchos con camiseta de universitario también. Claro. Aquí lo tiene Fefa a la coste, rumbo al minuto 31. 4 a 0, gana la U, Scarlett, Gamarra, va Gamarra, Scarlett, Fefa a la coste, Scarlett Flores. Toca ahora para Campo Verde, Sidi Novoa. Rechazo apurado, quería Ricra. Balón dividido, Guaygua que está ganando, la chica de la vincha. Le tiran el balón a Ricra, espera Balcázar. Alfaro en el fondo, 31 y 20. Más rápido el juego, más rápido el juego. Las indicaciones de John Tierra adentro para sus dirigidas. Más goles quiere el profesor John Tierra adentro. La coste para Canales, Aguilar va rechazando. La mejor manera de respetar a rivales haciéndole goles a la serie, ¿no es cierto? Y aquí está Sidi Novoa con el balón, buscando a Gamarra. Te escucho, Araceli, la voz que vende en este canal. Miles de peruanos ya multiplican su plata en micasino.com diariamente. ¿Y tú qué esperas para comenzar a ganar? Regístrate gratis con el código nativa y duplica tu primer depósito. Tocando la U, Sidi Novoa, un poquito apurada, Scarlett. Kimberly Flores, Campo Verde, golpe de la cabeza de Campo Verde, quiso jugar de memoria Campo Verde. Espino estaba un poco lejos, Aguilar que está haciendo una cortina. Saque de fondo que favorece a Iacucho. Vuela con Star Perú, la aerolínea de los peruanos a los destinos más increíbles y con los mejores beneficios. Hashtag Vuela Simple con Star Perú. New Athletic, líder en calzado, ropa y accesorios deportivos y urbanos. New Athletic, haz tuyo el camino. ¿Hay alguna posibilidad, Facundo, de que se alojen a las personas de la tribuna? Eso están viendo, están analizando porque definitivamente es mucha la cantidad de gente, pero todavía no hay una decisión oficial al respecto. Aquí está el pelotazo que está controlando Fefa Lacoste. Cabezazo de Fefa. Scarlett Flores, Sidi. Va jugando Sidi. Recupera ahora Guayua. Otra vez Scarlett, qué partidito que se está jugando. Scarlett. Para su tocaya, Kimberly. Valcázar. Espera a Ayacucho. Bueno, Ayacucho ahora la misión que tiene es que no le hagan muchos goles, ¿no? Así es. Porque la verdad que está bastante lejos de equilibrio el partido. Y tú mencionabas acerca del rendimiento de Scarlett Flores en este partido, pero también yo creo que la mayoría de las jugadoras de universitario de deporte, Scarlett Valcázar, Sidi, Luz Campo Verde, Sioxana, Naomi Martínez, están por encima de los siete puntos en lo que va del encuentro. Sí, definitivamente. Ahora, si quieres compartir tus comentarios, escríbenos a la transmisión, ¿sí? Nativa por YouTube y en Facebook. Que dejen su like y que manden sus saludos, que lo vamos a estar leyendo durante el partido. Quien se suscriba tocando la campanita también. Aquí va Campo Verde. Espino. Quería agamarra, agamarra. Intentaba escaparse por la franca derecha y saque de fondo que corresponde a Ayacucho Fútbol Club. Minuto 34. 4 a 0, gana la U. Sí, Facundo. Y la selección sub-20 femenina está realizando su segundo microciclo, que va del 22 al 31 de mayo. Hay dos jugadoras de universitario de deportes que están entrenando con la selección. Una es Marían Briseño y la otra, Valery Gerson. Balón, balón atrás ahora, que controla Ayacucho Fútbol Club. Quería Guayua, el pase largo. Intentaba ir por el balón Román. Ahí lateral que corresponde al equipo de Ayacucho. No se complica, ahí cae en Balcázar y manda la pelota al lateral y se molesta un poco con Silvana Alfaro. Es que le reclamó la arquera. Rechazaba a Fefa. Ahora Naomi, miren cómo escondió la pelota Naomi. Gamarra, levanta Gamarra. Estaba en los hay campo verde, por eso que no participó. Ahora hay tiros de esquina, córner por universitario. Igual, universitario de deportes llega con bastante volumen ofensivo. Se suma a Sioxana Canales, Naomi Martínez, la misma Luz Campo Verde, Scarlett Flores, que también pisa el área. Llega con bastante volumen ofensivo. Universitario de deportes, a diferencia de Ayacucho Fútbol Club, que cuando intenta aproximarse al arco de Silvana Alfaro, la única que llega es Ray de Arricra. Nos vas a contar, Facundo, qué está pasando ahí en el lado de la tribuna. Porque parece que la indicación es clara, que no debería haber público. Sí, definitivamente eso está conversando el juez del compromiso con la seguridad, para que no deje pasar a nadie más, porque la gente se está metiendo y no debería pasar eso, porque es un partido que no está habilitado para el público. Quería Kimberly Flores. Va Kimberly, levanta el balón. Ricra, corre Ricra. Va Alcázar. Alejado a Alcázar, en dos, Alcázar. Aquí está Universitario, Gamarra. Cindy Novoa. Buen servicio para Lacoste. Canales, Lacoste. Va la U, Cindy. Cindy Novoa. Taquito, Cindy Novoa. Fefa, Lacoste, va a rematar. Canales, la va a encontrar. Canales. Defiende la pelota, Canales. Quiere pasar, Canales. No pudo. Ahora recupera Guayua. Casi la madrugada de Guayua. Ricra. Otra vez. Kimberly Flores. Ricra. Y ahí va Kimberly. Ricra. Sigue Ricra. Ricra quiere pasar. Le va a quitar Kimberly Flores. Sale jugando con Balcázar. Kimberly. Naomi Martínez. El Carly Flores. Camina a los 37 minutos. Espino. Va Espino. Jugando para Cindy Novoa. Por la izquierda Martínez. Por el centro, Canales. Por la derecha, Campo Verde. Presiona la U. Balcázar también va a colaborar. No puede Balcázar. La va a encontrar Canales. Naomi. Va Martínez. Sigue Martínez. Pone el centro. Va a venir el rechazo. Ahí llega el borde del área. Si Oksana, Canales. Sigue Canales. Otro rechazo. Gamarra la va a tomar. Juega Gamarra. Balcázar. Es Carlet. Gamarra. Cindy Novoa. Sigue Cindy. Da la vuelta Cindy. Espino. Toca la pelota Espino. Cindy Novoa. Corre Scarlet. Allí va Scarlet. Naomi Martínez. Cambia para Balcázar. Se le escapa la pelota. Saca de fondo. Y era buena la idea por parte de Naomi Martínez. Ya la había visto a Karen Balcázar, que le había ganado las espaldas a las jugadoras de Ayacucho. Era un centro, ¿no? Era justamente lo que seguía después de esa jugada, ¿no? Sin embargo, esa pelota se va afuera y continúa ganando el Universitario Deportes por 4 a 0. Ayacucho Fútbol Club. Se acaba ahora rápidamente el equipo de Ayacucho. Campo Verde. Va la U. La tiene ahora. Gamarra. Ahí va de liga arriba. Posición adelantada. Va a jugar Ayacucho. Facundo. Sí, sí, sí. Salía desde el fondo para las guerreras. Guari, mientras que su entrenador, Juana Rodríguez, sigue dando indicaciones porque cree, considera que hay muchos huecos en la saga de las guerreras Guari. Parece, por lo menos ha ido 4. Ahí, ahí, ahí. Y además, el tema de la pasividad de la marca, ¿no? De Ayacucho, de no ni siquiera cortar con falta las jugadas que tiene un universitario de deportes. O cómo circula la pelota también en el equipo de las leonas. Con qué tranquilidad. Ahora, elegantemente vestidos las autoridades del partido, pero es un calor de paris, señor mío, ¿no? En fin, está para ver el encuentro de ropa de baño y slabs, Facundo, ¿no? Tranquilamente. Muy bien. Aquí va Cindy Novoa. Toca Cindy. Campo Verde, Espino. Cindy. Scarlett. Daquito Scarlett. Otra vez Scarlett. Otra vez Ayacucho. Fefa. Va recibiendo la pelota, Lacoste. Balcázar. Juega Alfaro. Pide la pelota Balcázar. Kimberly Flores. Aquí lleva un operativo policial impresionante. Así es. Yo creo que para retirar o invitar a que las personas que están ubicadas en el sector de Occidente salgan, ¿no? Terminen por salir de las instalaciones, al menos de este escenario. Ahora, se viene la batida, me parece, ¿no? Todo solucionado. ¿No? Todo solucionado. Ok. Ahora va Sánchez. Toca la pelota Sánchez. 4 a 0. Está ganando Universitario. Va presionando Campo Verde. ¡Campo Verde! ¡Campo Verde! Agarró Mauricio. Una muy buena recuperación de la pelota de Cindy Novoa que sorprende a la defensa de Ayacucho y habilita a su compañera que le había marcado bien el pase a luz Campo Verde. Sin embargo, estuvo atenta esta vez Sonia Mauricio para cortar y atajar esa pelota. ¡Facundo! Sí, te escucho, Jaime. ¿Cómo está la cosa ahí? El calor empieza a crecer, ¿eh? Te digo que ya estamos llegando a los 23 y la sensación térmica va subiendo. ¡Uy! Aquí va buscando Cindy Novoa. Va a tocar Cindy. Otro rechazo. Recoge el balón. Guayguá. Disputaba Guayguá con todo. Se queda con la pelota Ayacucho. Extra Day, el nuevo rehidratante del Perú. Extra Day, el juego ha empezado. Canales, toca Canales. Gamarra. Se le pasaba el balón a Campo Verde. Lucha con todo. Cindy Novoa remata. Ya que es de fondo. Y por momentos, Cindy Novoa también aplica algunas cosas de Fefa Lacoste, ¿no? Que desde donde tienen la pelota, le pegan al arco. Tienen dirección del arco esas pelotas. Esta vez pasó bastante desviado, lejos del arco de Sonia Mauricio. ¿Cuánto tiempo se va a jugar adicional, Facundo? Uno más. Uno más. Muy bien. Estamos en los 41 con 40. Ahí tiene la pelota al cuadro de Universitario. Intentaba Gamarra. No le puede pegar Gamarra. El control es de Sonia Mauricio. Están contando las personas que están en la tribuna. Facundo, ¿no? Sí, sí, sí. Hay un diálogo entre parte del cuerpo técnico de Ayacucho. Ya te comento cuál es el motivo con el comisario del encuentro. Muy bien. Llegaron los motorizados también. No, policía de tránsito. ¿Qué hacen acá? Aquí está con el balón el cuadro de la U. Yo creo que no se quieren perder el encuentro. Ah, bueno. Si es así, que se queden. Naomi jugando con la coste. 42 y 20. Corría Campo Verde. Calcula Mauricio. Agarra bien a Mauricio. Fácilmente rompe la línea defensiva del rival universitario. Es por el volumen ofensivo también que tienen las leonas en el frente de ataque. Cindy Novoa. La U busca el quinto sobre el final del primer tiempo. Espino. Que hizo un tanto. Espino. Escarne. No se esconde. Gamarra. Allí va Gamarra. Minuto 43. Escarne Flores. Canales. Da la vuelta Canales. Va a intentar el remate. Golazo. Espectacular. Gol. Gol. De universitario. Si Oxana Canales con un sensacional derechazo pone el quinto tanto de universitario. Aquí está la repetición para ponerle un cuadrito si Oxana Canales. 5 a 0. Gana universitario. Gol. Que golazo que nos regala si Oxana Canales esta mañana de goleado universitario ante Ayacucho Fútbol Club pone el quinto. Creo que no. Creo que ni ella misma lo había creído que había entrado esa pelota. Pero era imposible llegar sobre el palo izquierdo de la arquera Sonia Mauricio. Ya no pudo llegar. No tenía nada que hacer. Pone el quinto Si Oxana Canales. 5 a 0. Ya lo gana Universitario de Deportes ante Ayacucho Fútbol Club. Tengan piedad a mi garganta, Facundo. Cuarto gol de la número 9 de Oxana Canales. Había marcado en el clásico la semana pasada. Es el cuarto en este 2023. Y festejó directamente con Wendy Rivera. Se fue a abrazar con la jugadora de las Leonas. 44 minutos y medio. Ahora la U busca el sexto. Gana por 5 a 0. Naomi. Canales. Se mueve Canales. Sigue Canales. Por la derecha pedía. Nuevamente ese balón. Espino. Canales. Kimberly Flores. Solicita Scarlett. Ya la tiene Scarlett. Allí va la número 8. Queda un minuto para terminar el primer tiempo. Cindy. Scarlett. Está presionando la U. Se levanta el tablero indicándose. Un minuto más. Va Universitario. El centro. Sánchez recibe en el área. Sánchez que rechaza. Va a buscar la coste. El lateral es para la U. La coste. Venía Campo Verde. La coste. Gamarra. Jugó Gamarra. Scarlett. Ponía buscando a la coste. Otra vez. Scarlett Flores. Balcázar. 30 segundos para terminar esta primera fracción. 5 a 0. Gana Universitario. Espino. Ahí va Espino. Scarlett Flores. Kimberly. Cindy Novoa. Levantó la vista. Cindy Novoa. Pelota en el área. No pudo Naomi. Agarra Mauricio. Se toma la cabeza Naomi. ¿Qué pasó Facundo? Sí. Justo se lamentaba la jugadora porque podría haber conectado y haber sido el sexto. Te digo Jaime que nunca he visto un primer tiempo tan tranquilo de John Tierra Adentro. Así es. Pita. La juez del compromiso termina el primer tiempo. 5 para Universitario. 0 para Ayacucho Fútbol Club. Agradecemos a Jaime Guerrero por el relato de estos primeros 45 minutos. Lo gana con contundencia. Efectividad en el ataque Universitario de Deportes. Golea esta mañana de domingo. 5 a 0. Ayacucho Fútbol Club. Vamos a ir una pausa y retornamos con más. Todo lo estás viviendo. A través de Nativa nos conecta. A través de Nativa nos conecta. A veces, empezar resulta difícil. La distancia a la meta se ve gigante. Incluso desafiante. Y encontrar una ruta rápida para llegar es solo una ilusión. como si alcanzar lo que buscas no fuera para ti. Pero tienes claro que no hay un solo camino. Que cada día es una nueva oportunidad para seguir. Y que con cada sol que nace nace también una oportunidad de avanzar. De crecer. De vencer. Venga lo que venga lo lograrás. Porque el camino que recorres es el correcto. Tu camino. New Athletic. Haz tuyo el camino. Caja Cusco se renueva con una imagen que es un homenaje al crecimiento de cada uno de sus emprendedores. Historias de progreso, resiliencia y aprendizaje en forma de tocapus que perduran en el tiempo y se representan en nuestro nuevo isotipo. Porque en Caja Cusco amamos nuestro pasado. Que nos habla de orgullo por una cultura legendaria. Vivimos nuestro presente de colaboración y trabajo en equipo y forjamos el futuro de crecimiento continuo y superación. Caja Cusco. Dejemos el futuro del Perú. Vuela con Star Perú. La aerolínea de los peruanos a los destinos más increíbles y con los mejores beneficios. Vuela simple. Vuela con Star Perú. Suscríbete a Liga 1 Max y comienza a disfrutar cada fecha de nuestro fútbol con la mejor calidad de transmisión. Consulta hoy mismo con tu operador de telepaga. Liga 1 Max Volvió el fútbol. ¡Gol! ¡Gol! Vuela con Star Perú. ¡Gol! Vuela con Star Perú. ¡Gol! Vuela con Star Perú. ¡Gol! 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 nos cansamos de gritar goles Araceli, gana la U por 5 a 0 amplia superioridad del equipo Crema y vamos con el resumen lo que nos ha dejado estos primeros 45 minutos del encuentro iniciaba el encuentro y el protagonismo lo tomaba Universitario de Deportes a los 6 minutos llegaría este primer tanto de las Leonas una muy buena jugada de Luz Campo Verde por el sector derecho que centra para Naomi Martínez que le dio dirección a esa pelota era el 1 a 0 para las Leonas con celebración incluida y a los 10 minutos llegaría este segundo tanto ya no por el sector derecho sino por el sector izquierdo también un centro de Karen Balcazar para esta vez encontrar a Scarlett Flores que también pisa el área y también tiene efectividad tiene gol y es una de las goleadoras de las Leonas nuevamente por el sector izquierdo un centro de Karen Balcazar repetía el plato esta vez para asistir a su compañera a Espino a Stephanie Espino que también se sumaba al ataque luego llegaría este tanto el cuarto de Universitario de Deportes un muy buen pase de Cindy Novoa para Luz Campo Verde un pase al vacío y encontraba Luz Campo Verde que llegaba y empujaba a esa pelota una mala salida también de Sonia Mauricio y tendríamos creo yo me quedo con este gol con el quinto de Sioxana Canales se animó a pegarle porque Universitario circulaba la pelota de izquierda a derecha le hacía cambio de orientación no recibía ningún tipo de presión por parte de Ayacucho le llegó a los pies de Sioxana Canales y esta jugadora se animó a pegarle de larga distancia y para ser el quinto tanto de Universitario de Deportes 5 a 0 lo ganan Las Leonas ante Ayacucho Fútbol Club en el estadio Andrés Bedoya Díaz de Ate vamos a una pausa y retornamos con más somos nativa nos conecta ajústate los guantes y ponle el cuerpo a Liga 1 Max los que arriesgan también pueden caer vivimos y sentimos el fútbol como tú en Liga 1 Max Vuela con Star Perú la aerolínea de los peruanos a los destinos más increíbles y con los mejores beneficios fuera simple vuela con Star Perú se festeja como se vive en la Liga 1 Max Caja Cusco se renueva con una imagen que es un homenaje al crecimiento de cada uno de sus emprendedores historias de progreso resiliencia y aprendizaje en forma de tocapus que perduran en el tiempo y se representan en nuestro nuevo isotipo porque en Caja Cusco amamos nuestro pasado que nos habla de orgullo por una cultura legendaria vivimos nuestro presente de colaboración y trabajo en equipo y forjamos el futuro de crecimiento continuo en su operación Caja Cusco dejemos el futuro del Perú retornamos al estadio Iván al estadio Andrés Bedoya Díaz de Ate donde universitario está goleando por 5 a 0 Ayacucho Fútbol Club todo esto por la fecha 9 y lo está viviendo a través de Nativa nos conecta vamos a ir con nuestro compañero Arras de Cancha para que nos dé información de ambos equipos Facundo Choque si Arraseli muy tranquilo el entrenador John Tierra Dentro el técnico de las Leonas muy conforme con el desempeño de su equipo durante los primeros 45 minutos es así que no dio muchas indicaciones a lo largo de la primera etapa vamos a ver si hay modificaciones pero ninguna de las jugadoras del banco se movió para realizar ejercicios precompetitivos por el lado de Ayacucho Fútbol Club mucha preocupación en Juan Rodríguez el entrenador de las guerreras Aguari porque consideraba que la defensa dejaba muchos huecos que había muchas desatenciones defensivas y vamos a ver si es que se producen cambios para esta segunda etapa gracias Facundo por la información entonces aparentemente no hay variantes en el cuadro crema y veremos si en el cuadro de la visita vamos a ir a una pausa y retornamos con más somos nativa nos conecta que la defensa nos conecta nos conecta nos conecta Goles son amores Sí, porque ahora sí lo celebró el profesor Leonel Álvarez ¡Para pelota aquí para cuesta! ¡Vantaro Belarra! ¡Qué quiero, Pintero! ¡Qué golazo! Sí, la banca de alianza atlético de Suyana Explosionó de alegría Se festeja como se vive en la Liga 1 Max A veces Empezar resulta difícil La distancia a la meta se ve gigante Incluso desafiante Y encontrar una ruta rápida para llegar Es solo una ilusión Como si alcanzar lo que buscas No fuera para ti Pero tienes claro que no hay un solo camino Que cada día es una nueva oportunidad para seguir Y que con cada sol que nace Nace también una oportunidad De avanzar De crecer De vencer Venga lo que venga lo lograrás Porque el camino que recorres Es el correcto Tu camino New Athletic Haz tuyo el camino Vuela con Star Perú La aerolínea de los peruanos A los destinos Haz increíbles Y con los mejores beneficios Vuela simple Vuela con Star Perú Los que arriesgan También pueden caer Vivimos y sentimos el fútbol Como tú En Liga 1 Max ¡Gol! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 muchas gracias Araceli Barrera junto a Facundo Cho que le llevamos las incidencias de este compromiso, gana cómodamente universitario por 5 a 0 les saludo también para el alcalde de ATE, don Franco Vidal que está observando el desarrollo del partido y además la organización de las divisiones inferiores del distrito en cuanto al voleibol en el coliseo que está a un costadito de este escenario deportivo, se llevan ataque ahora a la U, va a venir el rechazo largo de Aguilar Rivera reemplaza a Balcázar, ahí está ubicada justamente sobre la franja izquierda y Ramírez es goleadora también así es, también es una de las goleadoras de Universitario de Deportes y que elige ponerle en este partido el profesor John Tierra adentro aquí va Universitario, quería recoger el canal, les comenté mi fracción hay lanzamiento que corresponde al cuadro Ayacucho Fútbol Club ha quedado tendida una de las chicas del cuadro Ayacuchano Facundo sí, estábamos hablando de una de las jugadoras de las Guerreras Guario, ustedes hacían referencia a la capacidad goleadora de Sabrina Ramírez tiene cuatro, dos saquillas uno a Sporting Victoria y uno a Defensores de Lilucano no hay ninguna limitación para que haya público en este estadio, por si acaso, Araceliá es cuestión entonces de organizar el club que sea local claro, es una cuestión de organización efectivamente va a venir este lanzamiento que corresponde a Ayacucho Jaime ya se recuperó la número 24 Milka Morales en Ayacucho Fútbol Club ahí en el pie izquierdo parece que es el problema va a venir el servicio de Aguilar quería Fefa Lacoste vale uruguaya Scarlett Fefa la deja correr Cindy Noa ahora viene el toque de Ramírez luchaba con todo Ramírez va a buscarle ahora Gamarra Cindy Noa la U busca más goles pelota que nadie de Campo Verde oportuna Mauricio tocó el balón y le echó de terreno al córner y ante los cambios que ha realizado el profesor John Tierra adentro justamente Sabrina Ramírez tenemos en imágenes a Luz Campo Verde Sabrina Ramírez está ubicando como nueve no como única punta si Oksana Canales está más tirada para el sector derecho y Luz Campo Verde por el izquierdo y gol gol universitario a los dos con cuarenta apareció Ramírez para poner el sexto tanto por el cuadro universitario Ramírez número siete la U aumenta el marcador gol y el sexto gol de universitario de deportes llega desde un tiro de esquina que le ejecuta muy bien Cindy Noa buscando la cabeza de alguna de las jugadoras ahí tenemos justamente la repetición un poco accidentado también pero no renuncia la jugada Sabrina Ramírez que le da dirección de arco a esa pelota ya no pudo hacer nada la arquera Sonia Mauricio el sexto lo pone Sabrina Ramírez reacciones Facundo en la banca de suplentes tranquilidad en el banco de suplentes de universitario quinto gol de Sabrina Ramírez es la goleadora de las leonas junto a Scarlett Flores quinta asistencia también de Cindy Novoa la máxima asistidora de las leonas y por el lado de Ayacucho mucha preocupación por parte del entrenador Juan Ramírez la primera pelota que toca Sabrina Ramírez y es gol Así es Ahora preocupación creo que desde que le hicieron el primer gol Igual es un técnico que no suele dar muchas indicaciones pero en la cara se puede diluciar que no tiene el mejor gesto en este caso Creo que así es su cara Aquí está Fefa la corremata y pasa cerca esa pelota dando un botecito ganando velocidad y saque de meta Y muchas veces ese bote final a las arqueras la termina confundiendo pero esta vez fue para desviarse La máxima goleada del torneo es el 9 a 1 Facundo, ¿no? Sí, sí, sí La Ule metió siete defensores del Ilucan 9 a 1 ganó Alianza el día de ayer hay lanzamiento que corresponde al equipo de Ayacucho 6 a 0 está ganando la U Campo Verde Gamarra Campo Verde Corría Campo Verde no puede controlar el balón lateral que favorece Ayacucho Rivera otro lateral esta vez corresponde al elenco ayacuchano y continúa Universitario Deportes insistiendo y cortándole los pases al cuadro de Ayacucho Fútbol Club que se muestra muy pasivo a la hora de recuperar o intentar recuperar la pelota Chucho es un bloqueador usted Facundo, ¿no? No, yo no uso bloqueador así que por eso siempre parezco un camarón Con razón efectivamente siempre termina Rojito vive la experiencia de Cima Hoteles en Arequipa Cusco, Puno y Tacna para mayor información ingresa a su página web www.cimahotels.com Cima la gran cadena de hoteles del Perú vuela con Star Perú la aerolínea de los peruanos a los destinos más increíbles y con los mejores beneficios hashtag vuela simple con Star Perú hoy con nosotros también está Walking marca de zapatillas 100% peruana te invita a conocer la variedad de modelos que te encantarán para toda ocasión momento y rutina diaria sigue sus redes sociales como walking.oficial y vamos a movernos con libertad campo verde por la izquierda batacando universitario campo verde campo verde campo verde campo verde campo verde campo verde tiro saque de meta iba a ser un golazo si esa pelota entraba porque se llevó hasta tres jugadoras luz campo verde hizo hacerla individual y termina rematando al arco de Sonia Mauricio ahí justamente tenemos la repetición un pase al vacío nuevamente de Fefa Lacoste intenta hacerla individual así bien se saca a tres defensoras de Ayacucho y finalmente termina rematando al arco va a buscar la pelota ahora Ricra Lacoste allí en el medio sector intentaba tocar la pelota Morales recupera campo verde Ramírez cuida el balón Ramírez Celsana Canales Gamarra toca Gamarra abre por la izquierda va a buscarla Cindy Noa le pide Rivera controla Riverita pelota sobre el punto de penal Celsana Canales va recuperando el balón Guayguan la madruga Carle Flores el balón lentamente se pierde de la cancha va a jugar Ayacucho algo que rescatar del cuadro de las leonas es que en ofensiva la mayoría de sus delanteras tiene gol en pantalla teníamos a Celsana Canales es una de las goleadoras de Universitario de Deportes Sabrina Ramírez también Luz Campo Verde hace lo mismo no depende de una sola jugadora en la ofensiva o para el gol en este caso también es un punto importante que tiene y que se destaca del comando técnico de las dirigidas por el profesor John Tierra Adentro va Universitario Gamarra servicio largo por la izquierda iba por ese balón Rivera recupera Ayacucho bueno prácticamente todo el partido se ha jugado en campo Ayacucho Gamarra Gamarra con el balón llegamos al minuto 53 del partido 6 a 0 gana Universitario Scarlett Flores va Carlett Canales Scarlett quiso tocarla Ramírez saca de meta y llegó bien también intentaron hacer la pared entre Celsana Canales y Scarlett Flores que termina rematando buscando ahí la pierna también de Sabrina Ramírez la delantera del cuadro crema Jaime Escucho y ustedes hablaron acerca de la potencia ofensiva que tiene Universitario de Deportes y en total las cremas las leonas anotaron 28 goles da de promedio 3.11 por partido y son 10 las jugadoras que anotaron en total del equipo crema y 11 son las titulares o sea es prácticamente todo el equipo anotado por así decirlo porque también tiene goles Scarlett Flores Cindy Novoa es la mayor asistidora como bien lo mencionaba Facundo es un equipo creo yo muy bien ordenado y que le ha tomado la mano el profesor John Tierra adentro tiro libre para Universitario se pone de pie Campo Verde le hicieron volar a la goleadora ahí justamente teníamos la repetición la infracción por parte de la jugadora de Ayacucho sobre Luz Campo Verde que es difícil también pararla no cuando hace la individual rompe líneas bastante fácil Jaime salieron a calentar dos jugadoras María Valentín y Alesia Sanjay en Universitario todo el equipo de Ayacucho defendiendo el 6 a 0 aunque parezca raro escucharlo Cindy Novoa mete el centro Cindy quería Kimberly Flores otro rechazo apurado Balaú intentaba ahora el remate de Zurda Rivera a Isaac y llegaba bien a la segunda jugada Universitario de Deportes intentó Sabrina Ramírez rematar al arco como pudo sin embargo esa pelota pasa lejos del arco de Sonia Mauricio se fue tu tito lo lamento a la serie lo lamento que me volvió a escapar hay tarjeta amarilla tarjeta amarilla para Ramírez Facundo la primera del encuentro muy bien se gana la tarjeta la número 7 va a jugar Aguilar quería Guayua golpe de cabeza de Guayua allí va con la pelota Scarlett Flores Cindy Novoa Scarlett presiona Universitario Rivera viene por la izquierda levanta la mano pidiendo el balón el pase viene para Gamarra Flores Cindy Novoa el balón que viene para Kimberly Flores la chica que reemplaza a Herrera en la saga de la U Lacoste va a Lacoste va a echar el centro Lacoste agarra Mauricio y el ahora bien también Universitario de Deportes por el sector derecho ha ingresado bien Wendy Rivera intentaba hacer la pared con Fefa Lacoste que buscaba el centro sin embargo quedó algo corto ese centro por parte de la Uruguaya tenemos justamente la repetición de una jugada pero se vaya Cucho que día ricra la hecha del terreno Kimberly Flores era la amonestada la única del partido Sabrina Ramírez la número 7 de Universitario de Deportes una maría rara también está ganando 6 a 0 por presionar finalmente si Facundo dígame si hasta el momento esta se convierte en la máxima goleada de Universitario de Ayacucho en la historia de la liga femenina porque en el 2021 había sido 5 a 0 se va Cindy Novoa sigue Novoa amaga lanza la pelota ahora para Cexana Canales Guay Guaquería allí va Guay Gua se disputa con todo el balón recupera la pelota Universitario Espino toca Espino Cindy Novoa va Cindy Gamarra presiona Universitario Scarlett Flores Ramírez se equivoca Ramírez va a buscar el balón ahora al cuadro Ayacucho Ramírez recupera Ramírez va presiona Universitario sigue Ramírez Gamarra Cindy puede intentar Cindy preferió el servicio sobre el centro Ricra y Kimberly Flores ahora recupera Scarlett atrás Lacoste Lacoste con el balón Kimberly Flores metido en su territorio Ayacucho miles de peruanos ya multiplican su plata en micasino.com diariamente y tú que esperas para comenzar a ganar regístrate gratis con el código nativa y duplica tu primer depósito allí va la U va recibiendo Scarlett como bajó la pelota Scarlett Espino va a encarar Espino va dejando ahora para Ramírez Scarlett si Oksana puede intentar si Oksana cuida la pelota Ricra que baja la marca Lacoste va Lacoste remata saca de meta New Athletic líder en calzado ropa y accesorios deportivos y urbanos New Athletic haz tuyo el camino extra day el nuevo rehidratante del Perú extra day el juego ha empezado y en Ayacucho el entrenador Juan Rodríguez saca a sus jugadoras a realizar ejercicios precompetitivos parece que se va a venir una variante se le van a atacar ahora Gamarra la tiene Gamarra pisa la pelota Gamarra Scarlett Flores pasó Scarlett campo verde Flores sigue Flores campo verde quiere ganar la radio de fondo campo verde y lateral que corresponde Universitario Universitario respeta mucho Ayacucho porque no renuncia a ninguna jugada continúa insistiendo quiere el séptimo gol Jaime el cuadro de las leonas esta mañana minuto 59 del partido 6 a 0 gana Universitario Cindy Gamarra va Gamarra sigue Gamarra Susana Canales no pudo recoger venía también para apoyar Rivera para recuperar Ricra viene el cuadro de Ayacucho se vienen las variantes en Universitario Facundo si se vienen dos modificaciones Jaime muy bien en cualquier instante usted nos confirma los cambios en Universitario no hay movimiento me parece en la banca de Ayacucho Fútbol Club salieron a calentar las jugadoras pero en cualquier momento puede venir una modificación en las guerreras jugaría Ayacucho solamente ha rematado una vez al arco y ha sido en el primer tiempo en lo que va del segundo todavía no ha tenido la oportunidad mientras que Universitario de Deportes y se va Ramírez se va Ramírez se va Ramírez se ataca la UCI Ramírez Scarlett Mauricio le dio bien agarra muy buena jugada que construyó justamente Sabrina Ramírez que la vio pisar el área se había desmarcado muy bien Scarlett Flores le marcó el pase sin embargo ese balón queda algo largo para buscar la definición de Scarlett Flores Jaime se van a venir dos modificaciones en Universitario de Deportes se prepara con la camiseta número 99 Alesia Sanjay y con la 88 María Valentín muy bien se va al ataque ahora Lacoste juega con Scarlett Flores 6 a 0 gana Universitario Gamarra da la vuelta Gamarra Kimberly Flores Scarlett toca la pelota equivocadamente Ricra va a cubrir Rivera ya está Riverita juega con Alfaro lista Sanjayi lista Valentín para ingresar en la U quienes se irán se va a ir una de las goleadoras Yoxana Canales con la 9 y otra también de las autoras de los goles Luz Campo Verde con la 21 precisamente Campo Verde se va con la pelota el balón está en el área Espino quiere Espino caía en el área Espino me pareció infracción me pareció infracción contra Espino en el área un empujón porque había ganado bien la posición y le terminan dando un empujón dentro del área la señorita Ruela indica que juegue de costado el equipo de Universitario ahí justamente tenemos la repetición un momento Facundo de la última jugada y si le terminan cometiendo un ligero empujón a la jugadora de Universitario de Deportes ahora sí Facundo los cambios se retira con la camiseta número 9 autora de uno de los goles Yoxana Canales ingresa con la 99 Alicia Sanjay la otra modificación se retira con la 21 Luz Campo Verde también hizo un gol esta mañana e ingresa con la 88 María Valentín muy bien las variantes en Universitario se abraza Campo Verde con Valentín recibe los aplausos la goleadora Campo Verde Sanjay Gamarra Cindy Navarra va a venir el centro Cindy casi viene el autogol al corner pero también llegaba Sabrina Ramírez en ese centro preciso de Cindy Navarra que finalmente termina ahora en un tiro de esquina y que también lo va a ejecutar la número 22 de Universitario de Deportes Novoa va Novoa va Cindy hay corner para Universitario se defiende Ayacucho movimiento en el área viene el servicio llegaron tres jugadoras la pelota se va allá al fondo para que reponga el equipo de Ayacucho y tampoco defiende bien la pelota parada del cuadro ayacuchano no muy libre las tres jugadoras de Universitario de Deportes no se pusieron de acuerdo quien cabeceaba y termina yéndose esa pelota en un desvío se vienen dos cambios en Ayacucho quiere la pelota Espino va tocando Espino quería cuidarla Gamarra Cindy Novoa la pelota le estaba dando en la cara Cindy quiere recuperar Scarlett Flores va Scarlett San Gey saltaba San Gey Eberón se va a ir de la cancha el saque de meta que favorece al equipo de Ayacucho Fútbol Club dos variantes en esa cuadra si Jaime se van a venir dos modificaciones en Ayacucho Fútbol Club se prepara con la número 22 Fiorella Ramos al igual que la 27 Danitza Landa y en Universitario salieron a calentar dos jugadoras más Luana Chambochumbi y Estefany Vázquez le queda una variante al cuadro del profesor John Tierra adentro mientras que Ayacucho va a realizar sus dos primeros cambios Facundo es así se retira con la camiseta número 24 Milka Morales e ingresa en su lugar atención porque ingresa con la 27 Danitza Landa el otro cambio se retira con la 14 Dani Vargas e ingresa con la número 2 Fiorella Ramos Ramos rápidamente con la 2 Landa con la 27 va atacando la U Amarra ahora viene ahora viene el rechazo corre Ricra marca Kimberly Flores sigue Ricra esperaron 5 jugadoras de la U ahora Valentín lucha Valentín pierde la pelota va a quedarse con el balón Gamarra Valentín va a tocar Valentín despedida por la derecha Ramírez se equivoca Valentín el rechazo con todo no puede tener la pelota de Cucho en ningún momento va la U cambio sobre la izquierda Valentín quiere poner el servicio Valentín llegó sin piernas para ejecutar este lanzamiento va respondiendo Ayacucho somos nativa nos conecta y mandamos un saludo a toda la gente que está conectada a través de las plataformas digitales de nativa un saludo para salvador que nos están escribiendo para esteban robles también para vladimir eduardo toda la gente que está sintonizando nativa nos conecta Jaime correcto sale ahora aguilar quiere aguilar marca escarle flores escarle lecha de la cancha y lanzamiento de manos que corresponde al equipo visitante de Ayacucho vive la experiencia Cosimas hoteles en Arequipa Cusco Puno y Tacna para mayor información ingresa a su página web www.cimahotels.com Cima la gran cadena de hoteles del Perú disfruta de la Liga 1 y Liga 1 más por Vez Cable a tan solo 60 soles Espino va la V Espino es carne flores va a venir el rechazo quiere guay 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 falta en perjuicio de guay guay lanzamiento que favorece Ayacucho el fútbol club hoy con nosotros walking marca de zapatillas 100% peruana te invita a conocer la variedad de modelos que te encantarán para toda ocasión momento y rutina diaria sigue sus redes sociales como walking.oficial y vamos a movernos con libertad tiro libre para Ayacucho que se toma un respirito en este instante guay guay le quita Cindy Noa Ramírez Gamarra juega Gamarra va a cortar inmediatamente cuello y atención Jaime porque se viene una modificación más en universitario de deportes se prepara con la camiseta número 2 Stephanie Vásquez muy bien la última ¿no? del cuadro de las leonas toca ahora el Acoste universitario está con el balón Novoa Cindy Escarle Flores Ramírez sigue Ramírez pasa Ramírez Sanyei Gamarra quiere levantar la pelota Gamarra Cindy Noa Cindy Sanyei en el área sigue Sanyei Espino va a venir el centro pasado quiere recuperar ahora Valentín venía cayendo en el área Valentín reclamando una falta dudosa también ¿ah? Sí pero si Milagro Zaruela le pide a la jugadora que se levante y continúe el juego a su parecer no hubo nada ahora viene el cuadro de Ayacucho cambio sobre la derecha lateral para universitario lista Vázquez para ingresar y se produce la última modificación en universitario de deportes se retira con la camiseta número 19 Jocely Gamarra e ingresa en su lugar con la 2 Stephanie Vázquez muy bien aquí está la variante se retira en la cancha Gamarra y ha ingresado Vázquez con la camiseta número 2 Lacoste Somo Nativa nos conecta rumbo al minuto 70 del partido 6 a 0 Gantaraú Espino arranca Espino reclama Espino viene a mano tiro libre que favorece el universitario Facundo atención porque también se va a venir una modificación en Ayacucho se está preparando la número 15 Rosy Gutiérrez muy bien un gallinazo disfrazado de planeador surca en los aires en AT balón aquí está el cabezazo de Valentín casi casi llega el séptimo y era una muy buena oportunidad por parte de Universitario de Deportes nuevamente los tiros libres le favorecen al cuadro crema la encontró María Valentín sola desmarcadas no marcan bien las pelotas paradas las jugadoras de Ayacucho tienen muchos problemas a la hora de marcar va con la pelota ahora Universitario San Yei San Yei sigue San Yei se resbala recupera el equipo de Ayacucho pero San Yei está ganando Cindy ya era para pegarle Cindy una de más en primera en primera la jugada pedía que Cindy le pegue en primera esa pelota era gola y aquí la tiene Cindy Scarlett Flores toca la pelota Scarlett para Kimberley Kimberley con Fefa Fefa la costa otra vez se repliega Ayacucho Espino muy largo el pase el saque de fondo para el cuadro de Ayacucho Fútbol Club y esta jugada ha sido una constante durante todo el partido buscando el muy buen pie que tiene Fefa la costa y la precisión también para habilitar a sus compañeras y lanzar la pelota al vacío esta vez quedó un poco larga para Espino que también se estaba mostrando por el sector derecho ahora responde Universitario Vázquez Riberita Vázquez a tercero para Kimberley primero Fefa Jaime de Gucho Facundo también se prepara la número 19 Yasmín Ochoa en Ayacucho Fútbol Club y viene Ramírez ahora quiere tocar Ramírez pierde la pelota Ramírez va Carlet tocaba Espino Flores Sangeli Sangeli recibe ganar y sigue Sangeli va la princesa Sangeli se va a perder de la cancha va a jugar Universitario y la aguantó muy bien de pecho Alecia Sangeli pero se demoró creo que se sintió adelantada no porque era dudosa porque justamente las jugadoras de Ayacucho pedían una posición sin embargo la jugada continuó pero ahí en esa duda se demora a Alecia Sangeli y no busca el remate Vázquez va a rematar de izquierda la pelota sobre el punto de penal el remate toca el balón para Cindy va a jugar Mauricio ubica la pelota Mauricio viene el cambio en Ayacucho se vienen dos modificaciones en Ayacucho se retira con la camiseta número 7 Sadey Sánchez ingresa en su lugar con la 15 Rosy Gutiérrez el otro cambio se retira con la 9 la goleadora Ray de Ricra ingresa en su lugar con la 19 Yasmín Ochoa 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 puede ser si se apura universitario puede ser así es por ahora la máxima goleada que ha tenido universitario en esta temporada ha sido ante defensores del Ilucan 7 a 0 ahora estamos por la fecha 9 en el Andrés Bedoya Díaz universitario de deportes 6 Ayacucho 0 no puede más Facundo con el calor terrible saca ahora el equipo de Ayacucho Riverita golpe de cabeza Riverita Lacoste quiere sacar Alfaro le pega mano al balón Alfaro se va de largo Alfaro y agarra Alfaro que está aburrido Alfaro tiene que hacer algunas cositas para despertarse tiene que entrar en calor justamente y esta última jugada se llenó de dudas pero felizmente también estaban sus compañeras la seguridad que te da en la defensa Fefa Lacoste y Scarlett Flores en este partido ha sido también importante para Silvana Alfaro en esta última jugada va a universitario Valentín remata de lejos Mauricio va a recoger la pelota va a sacar Mauricio Tarquera de Ayacucho Fútbol Club y acá desde la tribuna escuchamos a Fabiola Herrera que está alentando a sus compañeras ella quiere ocho goles creo quiere un gol más al menos quiere un gol más va por la pelota ahora Cindy Novoa quería Sanyei también ahora Kimberly Flores de cabeza Vázquez Sanyei Novoa va presionando universitario Ramírez tocó Ramírez se iba de largo Espino regresa ahora la número seis controla Espino Vázquez Lacoste Kimberly Flores Vázquez Lacoste Tocó Lacoste Scarlett va la hubo el ataque Cindy Novoa pide Riverita por la izquierda Valentín luchaba Ramírez balón arriba problema para Mauricio falta estaba cargando Sanyei falta en ataque lo termina cobrando sobre Alesia Sanyei tocó Sonia Mauricio intentaba llegar de cabeza ganar en el juego aéreo Alesia Sanyei pero termina cometiéndole la falta a Sonia Mauricio se toca la cara la arquera de Ayacucho Facundo ahí justamente tenemos la repetición si le termina empujando con el brazo derecho Alesia Sanyei y queda algo sentida la arquera de Ayacucho Sonia Mauricio ahora hay unas palomitas de la paz varias aves por aquí por el estadio va a jugar ahora el cuadro de Ayacucho 6 a 0 gana Universitario Somo Nativa nos conecta otra vez Kimberly buen partido de Kimberly Flores quería Riverita Lacoste saca Lacoste Cindy Novoa jugaba Novoa se va de largo Vázquez otra vez Novoa Riverita no puede controlar el balón lateral que corresponde Ayacucho vive la experiencia con Cima Hoteles en Arequipa Cusco Puno y Tacna para mayor información ingresa a su página web www.cimahoteles.com Cima la gran cadena de hoteles del Perú disfruta la Liga 1 y Liga 1 Max por Vez Cable a tan solo 60 soles que ya lo sabe Jaime 60 loquitas de una vez como alguien diría no te lo puedo creer solamente por 60 soles tienes la Liga 1 y Liga 1 Max hoy con nosotros también está Walking marca de zapatillas 100% pero Ana te invita a conocer la variedad de modelos que te encantarán para toda ocasión momento y rutina diaria sigue sus redes sociales como Walking punto oficial y vamos a movernos con libertad Universitario el ataque querida Sanyei Sanyei remata violento de meta que corresponde al conjunto de Ayacucho y Alesia tampoco no renuncia al ataque quiere su gol esta mañana está con el rostro molesta porque no le encuentra dirección a esa pelota pasa muy lejos del arco de Sonia Mauricio ha tenido tres oportunidades no claras pero sí justamente la que teníamos la anterior que le termina cometiendo la falta a Sonia Mauricio esta también fue una oportunidad de gol para Alesia Sanyei la delantera de Universitario Deportes que ha quedado como nueve otro cambio en Ayacucho ¿no? sí Jaime en este caso sería el último porque va a ingresar con la camiseta número 23 Miluska Velarde va la U la pelota para Ramírez no le pudo pegar Ramírez va a jugar Mauricio minuto 78 con 30 de este partido 6 a 0 gana la U y se produce una variante más en las guerreras Guari se retira con la camiseta número 30 Ángela Córdoba ingresa en su lugar con la 23 Miluska Velarde ustedes hablaban acerca de Kimberly Flores la central de Universitario de Deportes que hoy está siendo titular junto a Fefa Lacoste es el segundo partido de Flores como titular el segundo en esta cancha también el anterior había sido contra Cantolao con gol de ella muy bien aquí está a paso de procesión retirándose la jugadora de Ayacucho quemando minutos quemando segundos hablabas acerca de Kimberly Flores y justamente tiene buen juego aéreo y hoy ha sido importante la seguridad que le ha dado Universitario de Deportes sobre todo en la defensa y para anular a la goleadora que ya no está a la 9 de Ayacucho Raida Ricera Alfaro va a sacar Alfaro vamos a llegar a los 35 minutos de la parte final 6 a 0 está ganando la U tocaba No Boa no podía Vázquez viene el cuadro Ayacuchano largo el servicio tranquila aparece Alfaro Facundo te hago la consulta si es que ya sabes acerca de Geraldín Cisneros para cuánto tiempo va a estar de para la jugadora de Universitario de Deportes por precaución la guardaron en este partido porque Universitario visita Melgar a la próxima fecha ya te comento cuál es el itinerario de las leonas pero esto fue por precaución más que nada y salió sentida ¿no? en el clásico es así ahora observando el rendimiento de Melgar en el último partido frente a Cantolao y observando el rendimiento de hoy de Universitario es súper favorito de la U para ganar el partido ¿no? a pesar de la altura y todo esto así es ¿no? igual las condiciones también ¿no? porque igual Universitario ya ha jugado en altura ante defensores de Lucan y con goleada también se trajo los tres puntos sacaba Fefa Lacoste Guayua Guayua está con el esférico sigue Guayua busca el fondo de la cancha Lacoste que va a rechazar intenta ahora Universitario esperaba Valentín el lateral será para la U aprovecha la señorita para amarrarse el zapato Facundo si la jueza del compromiso que se ataba los cordones pero ya se va a producir el saque lateral para las leonas Riverita sacaba Riverita quería Valentín Vázquez levanta bien verón ahora para Scarlett Flores Sanyei de taco Valentín Valentín quiere poner el servicio Valentín está imprecisa en esta segunda fracción luchaba con todo Riverita Valentín toca la pelota Valentín Kimberly Flores Vázquez juega en el fondo Universitario Lacoste va a quedar como único puntero Universitario Espino sigue Espino no la suelta la número 6 autora de un tanto Kimberly Flores Vázquez Kimberly Riverita buena jugada Riverita ahí va la número 20 Riverita se emociona pierde el balón recupera Scarlett Flores quedan 8 minutos para terminar 6 a 0 gano Universitario Espino va a llegar Espino Vázquez Lacoste toca Lacoste Cindy Novoa Cindy Amaga Cindy pasa sigue Cindy no suelta el balón Kimberly Flores la calidad que tiene Cindy Novoa para recuperar y esconder la pelota es única miles de peruanos ya multiplican su plata y micasino.com diariamente y tú que esperas para comenzar a ganar regístrate gratis con el código nativa y duplica tu primer depósito había mano me parece Pacundo si era mano de la número 7 de Ramírez Jaime es la primera vez que veo tan tranquilo al entrenador de las leonas a John Tierra Adentro muy tranquilo en el primer tiempo muy tranquilo en esta segunda etapa fueron muy pocas las indicaciones que dio a lo largo del partido la señorita Ruela tampoco ha tenido problemas en la conducción del partido no tampoco una sola amarilla Vuela con Star Perú la aerolínea de los peruanos a los destinos más increíbles y con los mejores beneficios hashtag Vuela Simple con Star Perú también estamos con New Athletic líder en calzado, ropa y accesorios deportivos y urbanos New Athletic haz tuyo el camino tocaba el balón Ramírez pierde Ramírez Guayua de sur debajo anda Guayua viene ahora el cuadro de Ayacucho recupera rápido universitario Scarlett San Yei corría San Yei San Yei pone el cuerpo y gana va San Yei sola contra el mundo San Yei San Yei se fabricó esta acción y cuando la iba a pegar con todo se rebala una muy buena jugada por parte de Alesia San Yei que ella misma recupera la pelota se lleva una dos jugadoras de Ayacucho fútbol club y termina rematando pero algo débil ya cayéndose y esa pelota fue embolsada por Sonia Mauricio rechaza Aguilar la pelota daba en remines Aguilar sigue Aguilar Guayua hay lanzamiento de costado que corresponde Ayacucho fútbol club juega Benarde recibía Gutiérrez Cindy Noa reclama mano Cindy Noa el lateral que corresponde a Aguilar cuando te parezca te cuento que le viene a Universitario de Deportes y que le viene a Ayacucho fútbol club en las próximas fechas a ver escuchamos fecha 10 sábado 3 de junio Universitario visita Melgar a las 10 y 15 de la mañana en el estadio La Tomilla mientras que Ayacucho fútbol club recibe a Alianza Lima ese mismo día a las 2 y media en el estadio Libertador de Ayacucho por la fecha 11 Universitario recibe a la San Martín el viernes 9 de junio 15.30 en el Monumental y Ayacucho fútbol club va de local ante Melgar el domingo 11 12 del mediodía en el estadio Libertador Un duelo a altura complicado esa fecha 10 para fecha 11 perdón para para el cuadro para el cuadro y escuchando la próxima fecha que juega con Alianza Lima y ya se están jugando sus fichas también para buscar la clasificación a la hexagonal intentaba Ramírez el centro Aycorner tiro de esquina para Universitario justamente menciona Jaime y Melgar es uno de los equipos que también está luchando hay un poco más relegado porque está en la posición número 9 con 11 puntos pero también puede tentar ese sexto lugar Marisa entra este tiro de esquina para la U Pedía Vázquez Mauricio una jugada de carambola agarró la arquera y Cindy Novoa se animó a pegarle el arco de una curva extraña esa pelota que no nadie se lo esperaba todas las jugadoras de Universitario Deportes esperaban un centro por parte de Cindy Novoa y finalmente tuvo dirección de arco pero estaba atenta y Sonia Mauricio muy bien usted se pone de pie casi se nos va al campo hay una jugadora universitaria atendida en el terreno Facundo si atención porque está caída una de las jugadoras es Kimberly Flores quien ya se está recuperando y se levanta la zaguera de las leonas estilo libre entonces para la U hay que agradecer y mandarle saludos a toda la gente que nos ha estado en la sintonía ha estado en sintonía de Nativa nos conecta a través de todas las plataformas digitales dejando sus saludos nos están escribiendo también desde Ayacucho de Arequipa de Trujillo a toda la gente que por supuesto está en sintonía de la liga apuesta total dos mil veintitrés a través de las pantallas de Nativa nos comenta un saludo para Angélica Alexis Yamil Waldir Nayeli infinidad de saludos hay acá en las plataformas digitales de Nativa Araceli Facundo y una vez que se cumplan los noventa se van a jugar tres minutos más muy bien la información de Facundo Cho que quiere Sanyei Sanyei luchando con todas venía cayendo va a recuperar ahora Cindy Novoa Sanyei cabezazo de Kimberly Flores muy buen partido la número tres de la U otra vez Kimberly muy segura ¿no? Fefa Lacoste tocaba Cindy Novoa quería recuperar Guayua Espino ahí está la devolución justo en el círculo central Fefa Lacoste va Lacoste sale limpiamente juega para Vázquez Scarlett Flores va Riverita por ella Riverita quiere ganar va a recuperar Ayacucho Fútbol Club pero no puede tenerla ni un segundo otra vez universitario Cindy Novoa Sanyei Sanyei regresa para intentar recuperar Scarlett Flores Extra Day el nuevo rehidratante del Perú Extra Day el juego ha empezado se esforzaba ahora Espino Ramírez Lacoste Sanyei va a venir el rechazo Aguilar luchaba Vázquez Pelotazo largo ahora sobre la derecha Ochoa toca Ochoa Kimberly Flores con Espino abierta por la derecha está Lacoste Scarlett Flores Lacoste ahí va la capitana de la UR Ramírez por la derecha Lacoste 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 Valentín con palo no vale Valentín gol de universitario Marcia Valentín a los 44 de segundo tiempo pone el 7 a 0 esto lo debí decir cuando anotó la U el primer gol ahora en el séptimo lo digo eso es todo eso es todo eso es todo amigo gol una muy buena jugada individual que inicia Fefa Lacoste y que va hasta la línea y que busca el centro hacia el área y encuentra a Cindy Novoa que es solidaria que vea su compañera que viene por el sector izquierdo completamente desmarcada para María Valentín que rechaza que finalmente busca el remate al arco de Sonia Mauricio y anota el séptimo gol para Universitario de Deportes es goleada en esta mañana por parte del cuadro crema 7 Universitario de Deportes 0 Ayacucho que buena visión de Cindy Novoa no Facundo si Cindy Novoa que suma una asistencia más tiene 6 es la máxima jugadora que da pases gol en Universitario de Deportes y María Valentín suma su primer gol en la temporada 2023 Ahora llegó un bloque universitario porque hasta 5 jugadores invadieron el área y la que llegaba más libre era justamente María Valentín por el sector izquierdo que siempre lo rescato de Cindy tiene una excelente visión de campo y hoy lo está demostrando nuevamente Ahora hablando de favoritismo y siguiendo la línea Araceli Alianza Lima es súper favorito en su partido en Ayacucho la próxima semana Así es a pesar de la altura Sí Ahora va Ayacucho ya no está Ricra la chica que ponía en peligro a la defensa de Universitario Cindy Novoa ¡Sanyeí! ¡Sanyeí! ¡Bien, Mauricio! La lucha Franca por el balón quedaron tendidas en el campo Facundo Sí, atención porque cayó la arquera la número 3 Sonia Mauricio y también la 99 Alessia Sanyei ingresa el cuerpo médico de ambos equipos y las van a atender a las jugadoras Además de justamente lo que mencionaba Facundo las excelentes asistencias que ha tenido Cindy Novoa nuevamente lo demuestra y lo repite en esta última jugada donde intentó habilitar a Alessia Sanyei que le había marcado el pase estaba completamente sola se iba al arco pero antes salió Sonia Mauricio e impedir el gol número 8 para las Leonas a pesar de de ello igual es goleada esta mañana de Universitario de Deportes queda sentida la jugadora del cuadro de Ayacucho de la visita ahí ya sobre los minutos finales instantes finales de este encuentro y con esto Universitario se estaría adjudicando el primer lugar de la Liga de Fútbol Femenina con 27 unidades 3 más que Alianza Lima en este momento el equipo de las Leonas ahora me gustaría saber la diferencia de goles entre uno y otro como referencia Facundo si si ya te comento porque en este caso Alianza Lima tiene diferencia de gol más 37 y Universitario de Deportes tiene más 26 ajá correcto correcto muy bien gracias por esa información ya se recupera Mauricio igual la están atendiendo todavía la jugadora ahí está la huevendita la huevendita claro si Alianza también no ha quedado bien fue un choque bastante fuerte Alianza llegaba para anotar el gol que fue una muy buena jugada por parte de Cindy Novoa muy bien últimos instantes del partido en cualquier instante termina el lance uno más van a dar Lacoste sigue Lacoste juega por la derecha Espino Lacoste Scarlett Jaime me escucho finalmente se va a adicionar un minuto más correcto Cindy Novoa Cindy va a apoyar Riverita se mueve Riverita pierde el balón ahora viene el cuadro Ayacucho mientras manejo mejor iba Kimberly Flores Lacoste quedó sentida Kimberly final del partido triunfo de Universitario por 7 a 0 frente a Ayacucho Fútbol Club gracias Jaime por el relato de este encuentro por la fecha 9 goleada por parte de las Leonas 7 a 0 ante Ayacucho Fútbol Club hoy Universitario estuvo ordenado seguro atrás inteligente en la media cancha y muy pero muy efectivo en la ofensiva Universitario se lleva los 3 puntos y mantiene el único invicto es el equipo el único equipo invicto de esta liga femenina apuesta total y es puntero Universitario de deportes lo celebran las Leonas el profesor Jun Tierra Adentro también lo que había comentado nuestro compañero Arras de Cancha Facundo Choque era que el profesor Tierra Adentro ha estado bastante tranquilo durante los 90 minutos vamos a hacer una pausa y retornamos con más aquí en la liga femenina apuesta total 2023 somos nativa nos conecta ¡Gol! Retornamos al estadio Andrés Bedoya Díaz de Ate, donde hemos llevado el partido por la fecha 9 entre Universitario de Deportes y Ayacucho Fútbol Club, goleada por Las Leonas por 7 a 0. Vamos con Facundo Choque, que está con una de las protagonistas de este encuentro. Es así, Araceli, porque estamos con la capitana de Ayacucho Fútbol Club, con la número 4, con Ruth Aguilar. Ruth, una derrota difícil, dura, ante el puntero del campeonato, pero ¿qué le está pasando a este Ayacucho que le cuesta encontrar el ritmo en el campeonato? Sí, efectivamente hemos tenido una derrota. Hemos ido trabajando la semana, pero a veces la mayoría trabajamos, estudiamos y un poco se nos hace difícil, pero hemos estado aquí, hemos cumplido, lo hemos dado todo de nosotras y sé que duele la pérdida, pero iremos mejorándose, que es un equipo grande, un equipo que ya viene trabajando años, pero estamos para mejorar, iremos mejorando a poco y ahí estamos. Dentro de esa mejoría que van teniendo son muchas chicas del club, muchas chicas de la región, es un equipo muy joven en este caso. ¿Qué es lo que más se destaca de este Ayacucho edición 2023? Sí, efectivamente somos un grupo de ayacuchanas, netas ayacuchanas, no tenemos ningún refuerzo, nada. Lo que nos caracteriza a nosotros es que somos aguerridas, guerreras, como se nos llama, siempre lo vamos a dar hasta el último, por más que perdamos, pero vamos a estar allí luchando hasta el final. El próximo partido también un rival difícil, pero en casa, Alianza Lima y en Ayacucho. Sí, efectivamente, esta semana iremos corrigiendo algunos errores que hoy hemos tenido, se nos viene también un partido con Alianza Lima, no sé qué va a ser un buen partido, ya que vamos a estar de casa, vamos a dejar todo en cancha y vamos a prepararnos esta semana y corregir los errores que hemos tenido. Listo, Ruth, muchísimas gracias. Gracias. Ruth Aguilar, la capitana de Ayacucho. Gracias, Facundo. Entonces, ahí teníamos las palabras de una de las protagonistas de Ayacucho Fútbol Club y también estás con el profesor Juan Rodríguez, Facundo. Sí, estamos acá con el entrenador de Ayacucho Fútbol Club, con el profesor Juan Rodríguez. Profe, bienvenido a Nativa. Derrota complicada en este caso ante el puntero del campeonato, pero ¿qué es lo que más se resalta tácticamente del equipo? Muy buenas tardes con toda la afición. Sí, una derrota que duele bastante, pero vamos a seguir trabajando, vamos a seguir trabajando. Yo creo que recién estoy volviendo al equipo, tengo tres días con el equipo, yo creo que vamos a fortalecer un poco más la parte defensiva, muy desconcentrada, nos hicieron el gol muy rápido, pero de esto se aprende, se aprende. Vamos a tratar de revertir esto. La próxima semana jugamos con Alianza en casa, entonces vamos a mejorar un poco en el aspecto físico y en el orden táctico, ¿no? Yo creo que hoy día hemos estado un poquito desordenados, por eso nos hicieron el gol muy rápido. ¿Cómo se sale de este momento? Llega hace poco, tiene un equipo joven, todas chicas de Ayacucho, ¿por dónde va la solución para levantar el club? Sí, con trabajo, con trabajo. Yo ya lo has dicho, la única forma de salir de esto es con trabajo. Sí, vamos a trabajar bien esta semana, hoy día nos volvemos a Ayacucho, yo creo que mañana debemos estar volviendo a las prácticas ya en el horario de la tarde y vamos a trabajar para recibirlo bien a la Alianza. Justamente para el partido con Alianza, ¿se le juega de otra manera Alianza, se le plantea el partido de diferente Alianza o siempre con el mismo objetivo? No, se plantea de otra manera, yo creo que vamos a jugar en casa y tenemos un aliado que es poquito la altura, entonces yo creo que vamos a trabajar en base a eso y las chicas un poco que han sentido el partido, no es fácil estar penúltimo, entonces vamos a jugar en casa y vamos a tratar de hacer un buen partido ya. Listo, profe, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, hasta luego. Pasó el entrenador Juan Rodríguez de Ayacucho Fútbol Club. Gracias Facundo, y continúan las entrevistas, también estás con ahora el equipo que hoy goleó y con una de las protagonistas, quien anotó uno de los goles también de Universitario de Deportes. Sí, estamos con una de las figuras de las Leonas, con Naomi Martínez. Naomi, por hoy pieza fundamental de Universitario, vienen ganando todo, 9 de 9, ganaron el Clásico. ¿Hay alguien que les puede ganar un Universitario imparable en este momento? Nosotros estamos contentas por el rendimiento del equipo, creo que hemos venido de poco a más, nos hemos venido penetrando partido a partido, en los entrenamientos también corrigiendo errores y haciendo más de las cosas que hacemos bien, ¿no? Y nada, contentas por eso y a disfrutar cada partido ganado, descansar y a concentrar ya el próximo partido, que nos toca de visita. ¿Por dónde pasan las claves de este Universitario puntero invicto? Yo creo que más que todo concentración, compañerismo, unión, porque estamos listas para errar, pero yo sé que atrás de nosotras están varias compañeras para enmendar ese error, y nada, yo creo que todo está fortalecido en la unión que tenemos en el equipo y toda la confianza que nos tenemos una a una, ¿no? Y ahora el próximo partido en Arequipa, en la altura, pero ustedes ya golearon también en la altura cita cero. ¿Se juega diferente o ustedes también salen a plantear todo de manera ofensiva? Yo creo que depende también de cada equipo y yo creo que igual nunca vamos a dejar de jugar a lo nuestro, ¿no? Que es el toque. Nada, ver los partidos de Melgar, ver cómo se planifica el partido, el análisis del equipo y a salir a hacer lo nuestro y llevarnos los tres puntos. La última, una de las goleadoras del equipo, casi titular indiscutible en todos los partidos. ¿Te ilusió en el llamado a la selección? Sí, uno siempre está dispuesto a jugar por su selección. Nada, yo igual siempre voy a estar entrenando, fortaleciendo en las cosas que me faltan para poder representar a mi país, porque siempre va a ser un orgullo. Listo, Naomi, muchísimas gracias. Gracias a ti. Pasó Naomi Martínez, de Universitario de Deportes. Una de las goleadoras también que tiene este cuadro crema y ahora vamos con el profesor John Tierra Adentro, ¿no? Director técnico del cuadro de Universitario de Deportes. Facundo. Sí, estamos con el entrenador de Universitario de Deportes, con el profesor John Tierra Adentro. Profe, bienvenido a Nativa. Se viene de una semana cargada de emociones por haber ganado el clásico, goleada postclásico. Y este también se vio un, no solamente un rival diferente, sino también una actitud diferente de parte de usted, muy tranquilo a lo largo de todo el partido. Bueno, un saludo a todos. Sí, creo que eso de haber ganado el clásico da seguridad. Yo creo que le da tranquilidad a las chicas de saber de que se está haciendo un buen trabajo. Y hoy creo que tuvimos un muy buen primer tiempo donde el equipo fue agresivo, donde fue efectivo. y de pronto, bueno, seguir, seguir mejorando, seguir trabajando, porque creo que este equipo todavía hay de donde es mucho donde sacarle. Así que estamos tranquilos por el trabajo que vienen realizando y felicitar a cada una de las chicas que dieron todo su esfuerzo. Usted mismo lo está diciendo, es un tiempo donde ya viene dirigiendo el club, un 9 de 9 hasta el momento, punteros e invictos. Ya se ve, usted puede decir, este ya es el equipo que yo quiero o por ahí faltaría corregir algo. No, yo creo que uno como entrenador siempre quiere ir más allá. Como te dije anteriormente, sabemos lo que las chicas pueden dar, sabemos de que hay cosas por mejorar, hay que hacer que el equipo sea un poco más intenso y que soporte más los partidos, los 90 minutos como tal. Y creo que lo estamos logrando. Dios quiera que a medida que van pasando los partidos y vamos acercándonos al hexagonal final, el equipo vaya tomando una mejor forma. Dentro de esa intensidad, el próximo partido es en la altura, en Arequipa. ¿Esa intensidad se dosifica para ese partido o igual se sale a jugar, a proponer el partido? No, siempre, siempre. La propuesta de la U siempre es salir a jugar. Yo creo que nunca, además de que hemos jugado a visitantes, nunca hemos salido a escondernos ni a echarnos atrás. Siempre tenemos una filosofía y yo creo que es de jugar bien al fútbol. Creo que ya lo han entendido y ya lo demostramos en Kuter porque también es altura. Dios quiera que contra Melgarra hagamos un buen partido y podamos sostener la punta que es lo más importante. La última, profe. ¿Qué mensaje se les da a todos los hinchas cremas que lo siguen partido tras partido o que cuando van al Monumental llenan el estadio y que lo siguen a través de las pantallas de nativo? No, lo que digo siempre, o sea, que nos sigan apoyando. Siempre vivimos muy agradecidos con ellos porque creo que siempre por redes sociales notamos el apoyo, siempre los mensajes de apoyo, de cariño y para nosotros eso es bien importante para seguir trabajando y dando muchas atribuciones para ellos. Listo, profe. Muchísimas gracias. Pasó el entrenador de Universitario y Deportes John Tierra Adentro. Gracias, Facundo. Ahí estaban entonces las palabras del profesor del estratega colombiano John Tierra Adentro y también continúan las entrevistas, Facundo, o sea, con otra protagonista. Sí, con una de las goleadoras del compromiso, Joxana Canales. Joxana, bienvenida a Nativa. Estado de gracia. Partido pasado gol, este partido gol también y todos goles lindos. Nada, muy emocionada por este triunfo. Igualmente, un gol también es muy importante también para mí, para el equipo y eso suma bastante porque llevamos un triunfo a casa y seguimos nos dándole lo mejor. Ahora vienen de un triunfo en el Clásico. Esta vez meten 7 a 0. Recién nos comentaba Naomi la unión del grupo pero desde tu punto de vista ¿qué es lo que más se destaca de este Universitario 2023? No, destaco lo mismo que mi compañera. Hoy en día la unión del grupo se ha fortalecido bastante. Creo que nos hemos unido mucho más. Hay cosas que mejorar dentro del campo en la finalización pero estamos en ese proceso donde igual faltan fechas y sé que nos va a ir súper bien. El envío anímico que se viene desde el Clásico a este partido ¿qué tanto suma haber ganado ese partido trascendental? No, bastante, obviamente. Creo que siempre hemos respetado la casa y nos llevamos tres puntos importantes sobre todo pero igualmente es un partido que suma bastante para todas nosotras. Igualmente faltan fechas y ya vamos a ver qué es lo que pasa más adelante. La última, próxima fecha en Arequipa en altura contra Melgarre. ¿Ya se lo va viendo al equipo arequipeño? Sí, no, bueno, ahorita ya mañana analizar el equipo de Arequipa veamos cómo planteamos y nada, salir con toda la garra y toda la actitud que le estamos dando a todos los partidos. Igualmente Arequipa tiene un buen equipo y nosotros también y vamos a ver lo que pasa allá. Igualmente es altura pero nosotros estamos preparadas físico y mentalmente. Listo, Yoxana. Muchísimas gracias. Gracias. Pasó Yoxana Canales delantera de Universitario de Deportes. Igual también jugadora con gol de que hoy anotó creo que el mejor. Yo me quedo con el gol de Yoxana Canales de los siete. Yo también, yo también. Vamos con el resumen entonces. Llegada esta primera acción del partido con Luz Campoverde habilitando a su compañera a Naomi Martínez para abrir el marcador. Un muy buen centro de Naomi de Luz Campoverde y un mejor todavía la definición de Naomi Martínez. Llegaba el segundo tanto de Universitario de Deportes esta vez un centro pero por el sector izquierdo que encontraba a Scarlett Flores pisando el área desmarcada y le dio dirección de gol a esa pelota bastante cómoda también cabeció Scarlett Flores para anotar el tanto. Luego vendría el tercer gol de Universitario de Deportes lo hizo Stephanie Espino nuevamente un centro por parte de Karen Balcázar por el sector izquierdo y anotaba el tercer gol de Universitario de Deportes continuaba obviamente la la labor que hacía Universitario en el campo de juego seguía sumando los goles también llegarían en el primer tiempo se iban cinco a cero al descanso en los primeros cuarenta y cinco minutos luego tendríamos el segundo tiempo para Universitario de Deportes ya con algunos cambios ¿no? justamente ahí mencionábamos acerca de los cambios y entraría Sabrina Ramírez y en la primera jugada que toca era un tiro de esquina por parte de Cindy Novoa que encuentra a Naomi Martínez a Sabrina Ramírez para que pueda cabecear y anotar el sexto tanto de Universitario de Deportes llegaría el séptimo sí y la jugada la inicia Fefa a la costa por el sector derecho un centro hacia hacia el área que encuentra Cindy Novoa y que ve tiene una visión de campo espectacular y ve llegar a María Valentín por el sector izquierdo completamente sola un derechazo fuerte al arco de Sonia Mauricio y convertiría el séptimo gol del partido para Universitario de Deportes se queda con los tres puntos siete Universitario de Deportes Ayacucho Fútbol Club cero un gusto haber estado con ustedes como siempre Jaime Guerrero y también agradecemos a Facundo Choque por la excelente labor a ras de cancha llevándonos las incidencias de las leonas y también del cuadro de Ayacucho esto ha sido la fecha nueva y todo lo has vivido a través de Nativa nos conecta con nosotros será hasta una próxima oportunidad chau chau Música Música ¡Gol! La lucha por ser los mejores ha iniciado 10 equipos con un solo objetivo Convertirse en leyendas Torneo Futsal Pro 2023 Sé parte de la gloria y acompaña al próximo campeón Fornativa Bienvenidos amigos de Enfocados Mi nombre es Rubén Peralta Y como cada semana vamos a hablar de cine Teníamos rato que no teníamos un programa en vivo Pero yo tuve la oportunidad de conversar con latinos Que han triunfado mucho en Hollywood Y cuando digo mucho es que me refiero a que Si comparamos la industria de Hollywood De ahora en comparación con unos 10-15 años La presencia de nombres latinos Y de personajes latinos Y de cosas que tengan que ver con Latinoamérica O que representen Latinoamérica Era muy mínima y usualmente eran los mismos papeles En este programa les voy a compartir dos entrevistas que tuve Con proyectos diferentes Uno de ellos es una serie que protagoniza a George López y su hija George no pudo estar presente en la conversación Pero tuve la oportunidad de hablar con parte del elenco Y conversamos de que tan importante es esta representación No solamente de latinos Sino también de como contar historias latinas En la televisión streaming Porque yo siento como que Yo que vivo en Miami Todavía siento que hay ciertos clichés Con nosotros los latinos Incluyendo que nosotros los latinos somos tan diferentes De acuerdo al país que vivamos O del país que vengamos si estamos inmigrando Otra conversación fue con dos chicas Muy con mucha energía Que ellas presentaron una serie web Una serie que hicieron para la web Pero que presentaron en el festival de Austin En Southwest by Southwest En este año Una serie de ocho episodios Se llama Chuchi Adalis Ellas son el nombre de ellas como personaje Pero es una historia Son historias acerca de jóvenes latinas Que tan difícil se les hace Abrirse en el mercado laboral en Estados Unidos Aún siendo profesionales Que eso es lo que a mí más me llamó la atención De este proyecto Como ya les comenté Son dos conversaciones que tuve Con personas latinas Con jóvenes latinos Que están representando diferentes culturas Y diferentes maneras de pensar Y maneras de vivir Y que tenemos latinos Al final todos somos latinos O hispanos también Tenemos que entender Que venimos de sitios diferentes Y que tenemos culturas diferentes Y eso es lo que hablan en estas conversaciones Sin más Vamos a presentar las entrevistas Como les convertí al inicio Esta primera conversación Que les voy a presentar Es con parte del elenco De la serie George López vs. López Que creo que protagoniza El comediante De origen mexicano George López Aquí vamos a conversar Con parte del elenco Y de que tan importante Es esta serie Porque lo interesante de esta serie Es que es protagonizada por George Y su hija Pero se utilizan muchas cosas De su tradición De su vida De su día a día Y ahí es que se muestran Este tipo de cosas Que realmente han pasado Dentro de De la vida de ellos Y que la llevan a televisión De una manera muy jocosa Aquí les dejo mi conversación Con parte del elenco De la serie López vs. López Hi Chelsea Hi Jessica Hi Harvey How are you guys? Good Very good How are you? I'm great I'm happy to see you In an outside TV You know box We're in another box now But this is more fun Because you're like Yes Yes One of the things That I love About the show It's How pain It's managed Through comedy And Because you know It's a dysfunctional Relationship Of father Daughter And How Like How this was explained To look natural And to not feel like We are hurting more people That probably is going Through the show Oh that's a really good question I know for me Because I have Not a Not an identical Relationship with my father But very similar And I love watching this show Because I feel like Sometimes the only way We can get out of that Dark place Laughing I think Such a Specific people Immigrants Anybody that's had Has had a tough road You have to laugh In order to not Continuously cry So I feel like This show has a really Great balance Of finding the humor In things that people Are going to find relatable But then also spreading Some gems Of Of real Of real advice I feel like a lot of Families should take Especially in the Latino community It's like we're like Sprinkling a little bit Of therapy For that older generation That refuses to get it You know George is going through A lot in these last episodes And he's finding out A lot about himself And what he went through As a child And maybe that's why His relationship with mine Is the way that it is So I I think it's really Beautiful what they're doing Oh yeah definitely Like we We joked about it Like you know We all got daddy issues You know And so the fact that George Being an older Gentleman Like and Technically in the Older generation That isn't about Being honest Or isn't about Therapy or things like that The fact that he is Actually doing it On this show Hopefully will inspire Other people To be honest And be real About their feelings Because I Watching it The first episode When he called his daughter A b-word I was like But like That happens And it's so much More common Things like that Like So the fact that They're kind of Putting it in your face And they're not Hiding from it Yes there's a comedy Aspect And it's that balance Of realness But like also Comedy in there And